¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos chicos! ¡Arriba loco! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, Héctor Rocho! ¡Sí, sí, Héctor Rocho! ¡Vamos, loco! ¡Están listos! Todos dicen Cuidado, Chucky Te va a agarrar Lo que no saben es que ya te agarró Y te encantó Hola, Teorra Alejandro de Tandil ¿Cómo te va, Héctor? Estaba escuchando ahí que Me pusiste al aire en la radio En verdad, ayer yo te había manifestado De que hacía Imitaciones, pero no me contestaste Sobre la marcha diciendo Hacé alguna imitación o algo por el estilo Tengo una historia de un duende Para contarte Una historia carcelaria En la unidad penal número 1 de Santiago del Estero En el norte, en la avenida 1850 Si querés te cuento la historia Bueno, contala, loco, pero mandá otro audio, querido ¿Están listos ustedes para empezar el programa? ¿Puedo poner aplausos? Bienvenidos a la República Argentina, ¿cómo andan, guachos? 9 de la noche, 4 minutos Estamos completamente en vivo Hoy es lunes 8 de junio Del año 2020 Estamos completamente en vivo 9 de la noche, 4 minutos Abriendo una nueva semana en vivo Abriendo una nueva noche night O una súper trasnoche paranormal Completamente en vivo Completamente en vivo Quiero decirle varias cosas Pará, pará, pará Pará, ahí va Ahí estoy Ahí estoy en vivo No, quiero decirles varias cosas La primera Hoy usamos en Twitter Atención Numeral Primero Bebana Si estás ahí ya podés empezar a reportarte Hola Héctor Te estoy escuchando ¿Desde dónde? ¿En qué provincia estás? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Contame todo Numeral Primero Bebana Numeral Primero Bebana Ahí estamos completamente en vivo Ya podés empezar a reportarte Provincia, pueblo Localidad ¿En qué lugar estás? Numeral Primero Bebana Numeral Primero Bebana Vamos por otro trending topic nacional Loco Todo el mundo tuiteando y retuiteando Numeral Primero Bebana Numeral Primero Bebana Reportate en vivo Contame en qué lugar estás ahí en vivo Numeral Primero Bebana Numeral Primero Bebana A reportarse Numeral Primero Bebana Este aplauso es para todos ustedes Del otro lado del parlante Completamente en vivo Vamos ese look Dice desde San Miguel del Monte Dice Magui Berón Estoy completamente en vivo Quiero contarles algo Durante estos 15 días No voy a ir a la tele Durante estos 15 días Vuelvo el 22 de junio A Canal 26 Ustedes saben que Lo voy a aclarar ahora Porque ya me estuvieron preguntando Ustedes saben que estamos En el peor momento del coronavirus Estamos llegando al pico Del coronavirus Que se espera para mitad de junio Por lo tanto Los medios Tomaron la decisión En realidad se está haciendo En todos los canales Canal 26 También tomó la decisión De partir a su elenco A la mitad La mitad del personal Va a trabajar estos 15 días Y la otra mitad No Y en 15 días Hacemos el enroque El 22 de junio Me toca a mí Volver a la tele A conducir Solo el programa Y Caro se queda en su casa Así que Durante estos 15 días Caro Haldeman Va a conducir Tras Noche 26 Sola Y yo voy a estar en mi casa Hay que cuidarse Chicos Es una buena decisión Más allá que me gusta Estar al aire Es una buena decisión Para cuidarnos entre todos Cuando terminen Estos 15 días Caro va a su casa Y yo voy a conducir Tras Noche 26 Solo Y a fin de mes Nos reencontramos Los dos como dupla En el aire Como siempre Pero bueno Hay que bancarla Está bueno el protocolo Me lo contaban hoy Porque llegado el caso Que alguien quedara infectado En estos 15 días Toda la gente que está trabajando Va en cuarentena a su casa Y a los que estamos en la gatera Volvemos al aire Es como para tener un equipo De Un equipo profesional suplente Que pueda hacer aire Ante un eventual contagio De coronavirus Que está muy complicado Les quiero decir Así que Durante estos 15 días Me van a ver De sport Porque no tengo que ir corriendo al canal Me quedo en casa Así que Tranqui chicos Tranqui Dani Borgo Gracias por tu buena onda Hola Adrián Eduardo Me van a ver Desprolijo como siempre Me dejo la barba Me dejo el pelo Sin spray Tranquilo Y en 15 días Volvemos a la tele con todo Y ahí me vuelven a ver Con corbata Y todo eso Pero hagan el aguante igual Hagan el aguante del programa Por favor les pido Hagan el aguante del programa A partir de las 12 de la noche Numeral 3 Noche 26 Hoy en vivo En Twitter Acá en la radio Usamos numeral Primero Bebana Feliz cumpla flor Numeral primero Bebana Hola Eli Desde Rosario Crack Facha igual Dice Adrián Numeral primero Bebana Esto me hace más joven Si no me peino Si no me pongo la corbata Y si me dejo la barba Yo te voy a decir algo Puede ser que esté en una etapa Muy narcisista de mi vida Pero quiero decirles algo Yo me veo bien De camisa y corbata Peinado Con hopo Y también me veo bien De busito Barbudo Y despeinado Digo Siempre digo lo mismo Y se los digo mucho a mis amigos Ustedes no saben Lo que significa para mí Haber llegado A los 41 años Casi 42 Y verme como joven No sé si a ustedes les pasa Pero No sé si les pasa conmigo Tampoco A poco me dicen Boludo Sos un viejo choto Pero Yo me veo joven No sé si a ustedes les pasa Cumplís 29 Dani Bueno No te lo deseo por adelantado Ya nos vamos a ver Cuando se levante todo esto ¿No? Ya nos vamos a ver Y festejamos si querés Pero digo Yo Lo que me viene pasando Ya desde hace varios años Y este año Más que nunca Me parece que la cuarentena Me levantó mucho el ánimo Yo les digo Tengo 41 Casi 42 Porque ya estoy más cerca De cumplir 42 Pero me veo al espejo Por ejemplo Cuando me veo en la tele Me veo con camisa Corbata Peinado Afeitado Todo Obvio Me veo como un poco más grande Digo Me veo bien Me veo adulto Y me veo prolijo Me gusta la imagen Pero Quiero decir algo Cuando me veo así Digo acá Estoy entre casa Despeinado Con todo este pelo Este Barbudo Con jogging Me veo joven No veo un chabón de 41 Casi 42 Es más Me pasa con las canas Ustedes saben Algo muy loco Que me pasó el año pasado El año pasado No el anterior El 2018 Fue un año muy complicado Por el quilombo del laburo Ustedes saben Y yo ese año Estaba re canoso O sea Me veía lleno de canas Este año No tengo Tengo menos canas No sé si tiene que ver Con que si te sentís bien Te estresás menos Y el pelo te sale con tu color La verdad no sé Si tiene explicación científica O médica Pero me veo con menos canas Tengo mucho más pelo O sea Fuera de jodas Tengo mucho más pelo Tengo mucho pelo Y menos canas O sea Me está saliendo como No sé Creo que soy un Benjamin Button Loco ¿Qué quiere que les diga? Estoy muy contento Estoy muy contento Se ve que hacer lo que te gusta Te pone bien Y siempre lo recomiendo ¿No? Hay que hacer lo que a uno le gusta En la medida de las posibilidades Claramente ¿No? A mí me pone bien A mí me pone bien Es la mejor edad Dice Alu Gómez Fachera ¿No? Estoy facherito igual ¿No? Beru también por ahí Bebecito Fachero Facherito Dice Yamis Dani Borgo Dani Borgo Me pone Ojos con corazones Vamos Dani Vos sos una diosa Querida Más pelo que yo Dice Wendy Martí ¿Están listos? Bueno Escuchen esto Hoy usamos Numeral primero Bebana Numeral primero Bebana Voy a cumplir con el ritual De todas las noches Voy a saludar A todas las repetidoras Que nos están poniendo al aire Atención Atención Cambio cuarentena Por un cuarentón Dice Maggie Estamos en vivo Para 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 Esto es en vivo Quiero decirles algo Voy a las 9 y 10 de la noche Abrimos el teléfono Pero para que le quiero mandar un mensaje A todas las repetidoras Porque ustedes ya lo saben Estamos en vivo como siempre En www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Ahí nos escuchás completamente en vivo www.bebanaradio.com Estamos en vivo Somos una radio nativa digital No tenemos que estar buscando un dial Una frecuencia Ya fue todo eso www.bebanaradio.com Nos escuchás en internet Reportate por ahí www.bebanaradio.com Estamos en vivo Otra opción es Descargate la app de Bebana Radio Gratis desde tu App Store Desde tu Google Play Si tenés iPhone Buscá Bebana Radio en App Store Descargate la aplicación La radio del gatito Si tenés Android Buscá en Google Play Bebana Radio Bebana Radio Descargate la aplicación de Bebana Radio También en tu Android Y ahí nos escuchás en vivo Desde tu celu Porque tu celu es la radio Es el eslogan nuestro Tu celu es la radio Bebana Radio Ahí estamos en vivo Bueno le voy a mandar un saludo A las repetidoras Porque hay 40 radios Que nos ponen al aire en vivo Y en directo en todo el país Para un cachito Este es un saludo Para ustedes amigos Por favor se pueden reportar En qué frecuencia Estamos sonando al aire en vivo A través de qué radio Y contame por favor En qué ciudad estamos Cambio y fuera Se te nota re distendido Y disfrutando Estoy disfrutando mucho Esta cuarentena Qué quieren que les diga No les voy a mentir Yo debo ser súper antisocial Porque a mí Más allá de que te cambió un poco la vida La cuarentena Yo disfruto mucho estar en mi casa Así que eso lo disfruto Beru dice bombón Bajá la luz Dice Nico Maiden Estamos en vivo Para ver si bajo un cacho de la luz Ahí estamos un poco mejor Sí No El tema es el contraste Como tengo un buzo negro Ya me Miren Si me abro acá un poco Ahí contrasta mejor Ahí va ¿no? Un poco mejor Bueno les digo Estamos en vivo www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com En nuestras repetidoras También completamente en vivo Y Obviamente En Facebook www.bebanaradio.com No Para www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Me ayudan por favor Vamos al Facebook A compartir este vivo Donde me están viendo Para primero le hablo A vos que estás mirándome en Facebook Lo que te digo Te invito es primero a reportarte Reportate acá abajo Comentame desde donde Nos estás escuchando o viendo Etiqueta tus amigos o amigas Para que se enteren Que volvió Trasnoche Paranormal Y que ahora estamos en Facebook ¿Entendés? Acá En www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Comentale a tus amigos Por favor Que estamos en vivo Comentalo acá abajo Podés compartir este vivo de Facebook En tus grupos En tus grupos de Facebook Podés compartir en vivo este Este mismo vivo de Facebook Compartilo en tu muro de Facebook En tu muro público Compartilo en grupos de Facebook En los que participes De historias de terror De exploraciones urbanas Donde participes Compartí este vivo Así todo el mundo se entera Que volvió la Trasnoche Paranormal Me hacés la gauchada Y si estás con una cámara Por ejemplo Si tenés un teléfono Y me estás viendo en un Smart TV Hay mucha gente que nos está viendo En un Smart TV Hay mucha gente que nos está viendo También en otro teléfono En una compu Grabá un video Mostrando que nos estás mirando Y enviámelo al Whatsapp 11 27 84 107 3 Te pido por favor Grabá un video Si estás mirándonos por Facebook Y envíalo a tu A nuestro Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Les pido por favor Si estás mirando este vivo de Facebook Grabame a mí en la pantalla Y envíanos una foto O un video al Whatsapp 11 27 84 107 3 Quiero verte 11 27 84 107 3 Belville Córdoba presenta El Cot Pará Voy al Facebook Me ayudan a compartir el vivo Por favor www.facebook.com Barra trasnoche Paranormal ¿Qué onda güey? www.facebook.com Barra trasnoche Paranormal Compartimos por favor En su propio Facebook El vivo de Facebook De la trasnoche Es un minuto nada más Podés ir en vivo Ya voy a Twitter Ya voy a Instagram También a saludarlos A ustedes chicos Pueden dejar ahí también Su comentario Completamente en vivo Voy al Facebook Del programa www.facebook.com Barra trasnoche Paranormal www.facebook.com Barra trasnoche Paranormal Si quien habla Y vos Escuchó un directo De la habitación Es una historia de terror Y fue a ver que era ¿Qué? Y era un fastasma ¿Qué? Y salió corriendo Y corriendo Hasta las escaleras Soy peñofijo Y fue afuera Y que te contó Es fastanza ¿Qué? Y corrió A la habitación tuya ¿Cómo? ¿Y quién estaba ahí? ¿Quién estaba? El fantasma ¿El fantasma? Y el fantasma le dijo No tengas miedo Solo quiero jugar con vos ¿Cómo? Y el nene te puso A reír Sí Y como Y el fantasma Y el nene Te hicieron amigos Me encantó El chico se hizo amigo El fantasma Muy buena historia Con final feliz guacho Te debo un llamado Dice cámara de perfumería Sí Julito Dale Te va a interesar Acordate Estamos en vivo 9 y cuarto Todo en vivo loco Voy a compartir El vivo de Facebook Me ayudan www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Kids Ya a esta altura ¿No? Es como Trasnoche Paranormal Kids Esto Tengo muy buena onda Con los pibes Te digo Me siguen mucho Los chicos Con esto Que me va a agarrar Chucky Y todo eso ¿Qué te dice? El día de mañana Un programa infantil Cuando vos quieras Hacer alguna Sí Alguna cortina Para ir Para algún personaje Para radio Para radio Para ponerle Por eso yo te hago Llegar audio así ¿Viste? Volaseando ¿Cómo? A mí me salen las imitaciones ¿Viste? Hace este boludo Una imitación Dale Lo hago Pablo Escobar Y me sale Lo estoy practicando A Menem ahora Los discursos de Menem Son todos viejos Hago Norma Plá Hago Radio Colonia Pero son todos viejos Los personajes Hago Hago varios Viste Y Bueno Te agradezco mucho Loco Tengo una canción Que nos mandaron Escuchen Escuchen esto Escuchen esto Por favor Exclusivo Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Cuidado 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 señora No te alcanzo el cariño ¿Cómo? Cuidado chicos Cuidado Vágo que se pone buena Mueva 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 ATR Gato Dale Cajetea La peor 150 besitos Dale guacho Sí 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 Suscribite guacha Arriba chicos Me encantó Me encantó Me encantó El cumbión Excelente Me encantó Loco 9 y 17 Pueden mandar sus versiones También 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Estamos en vivo Hola ¿Quién te quiere saber? Sí La gente reclama Hoy están todos locos Su derecho a saber Todos locos hoy ¿Qué pasó con Elvira? ¿Qué le hicieron a esa pobre mujer? Por favor Estás re cabio ¿Dónde me tiró la pocillo? ¿Dónde está Elvira Chepi? ¿Dónde está Diego Rojo? ¿Dónde está? Yo creo que extraño Héctor ¿Qué? Tengo miedo Héctor Bueno, bueno Calmate, calmate No escuches Maggie 9 y 18 Me van a cortar los huevos a mí 9 y 18 Guarda con la letra Cuidado Dice Mira Narcidito Por favor necesito ayuda Dice Maggie Sofía Amor Contanos qué te pasa Maggie Che Estamos en vivo 9 y 18 Quiero decirles que probablemente Ya que esta semana no voy a la tele Y la semana que viene tampoco Estén atentos Porque capaz que el viernes Hago programa en vivo Estén atentos Capaz que el viernes Hago programa en vivo Ya que no voy a la tele Puedo descansar un poco más Capaz que el viernes Sale una noche night Pero no se los quiero decir Por ahora Esperemos más cerca del jueves Que ahí lo voy a decir Y en ese caso Volverá Elvira En una versión especial Numeral primero Bebana Se están reportando Creo que ya somos tendencias Se fijan por favor Numeral primero Bebana Voy a Twitter José Luis D'Amico Bienvenido José querido Estamos en vivo Todo el mundo reportándose en Twitter Numeral primero Bebana Hola Agus Pirra ¿Cómo andas Capo? Saludos desde Tucumán Por ahí dicen también Estamos completamente en vivo Numeral primero Bebana Hola Julieta querida Buen comienzo de semana Hola Arina Márquez Hola Lady Huesos Numeral primero Bebana Numeral primero Bebana Se suma también por ahí ¿Quién más? Paulita Hola Héctor Reportándome desde mi bici fija Numeral primero Bebana Hola Sandra querida Hola Hola Rosana Redesmic Hola Héctor Por fin lunes Desde Glebu Como cada noche Prendido Bebana Con Rodrigo de Libra Hola también por ahí Cintia Alegre Hola guachos Numeral primero Bebana ¿Vos? ¿Dónde estás? Reportaste en Twitter Ahora en vivo Numeral primero Bebana Hola Hola Lucy Gian ¿Cómo estás? Hola querido Ariel Arga Ojo Héctor Que te va a agarrar Chucky Estamos en vivo Hoy hay historia estreno Guachos Numeral primero Bebana Numeral primero Bebana Estamos completamente en vivo ¿Vos dónde estás? Reportaste Numeral primero Bebana Numeral primero Bebana Ahí estoy en vivo Numeral primero Bebana Está también por ahí ¿Quién más? Ina Will Flower Te ves muy bien siempre Héctor Lo que vale es la actitud No la edad Y vos sos muy buena onda Ese es el secreto Yo comparto eh Numeral primero Bebana Para mí tiene que ver Mirá 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 ¿Qué es este pelo? Para mí tiene que ver Con sentirse joven Te juro Numeral primero Bebana Ahora estoy como Tengo 20 años loco Me estoy viendo En el Instagram Live Me pueden ver también Si quieren En arroba Héctor Locutor OK Me voy a acercar a la cámara Para que vean la posta Yo me veo bien loco Estoy como Está creciendo mucho la barba Ahora que no me voy a afeitar Para ir a la tele Pero me veo bien Mirá lo que es este pelo Fuera de joda Mirá lo que es este pelo Tengo menos canas Boludo O sea No lo puedo creer Fuera de joda Les digo eh No estoy No estoy exagerando Ahora que recién me bañé Y como no tengo que ir a la tele No me afeité Ni me peiné con spray Con secador y todo Estoy como al natural Soy Justin Bieber Soy Justin Bieber boludo Te lo juro Me estoy viendo La cantidad de pelo O sea Por favor Toquemos madera Que no se caiga ¿no? Pero digo Cada vez más Y me está creciendo Como muy rápido ¿Ok? O sea Me está creciendo Como muy rápido Y me veo Ya que me estoy viendo Además les cuento En la cuarentena Bajé 8 kilos Debo ser la única persona Que adelgazó en cuarentena Fuera de joda Les digo En la cuarentena 8 kilos menos Estoy a dieta pleno No me estoy zarpando No estoy haciendo Mucha gimnasia Últimamente Pero Estoy comiendo muy bien O sea Estoy teniendo Mucha fuerza De voluntad Tipo Eh Me ofrecen algo Para comer No paso El otro día en el canal Pizza No paso Eh Un postrecito No paso Un pedazo de torta No te agradezco Tipo Espero Y como lo que tengo que comer ¿Entendés? Y la verdad Estoy 8 kilos abajo Loco Escucha Eh Eh Soy Maradona Hola ¿Quién habla? ¿Quién habla? Gracias Rosa Hola Otra vez Hola Mateo ¿Cómo estás loco? Ah ya me reconoce ¿No? No La gente te quiere mucho ¿Sabés? Cada vez que salís al aire Te aclaman No Sí se nota No Bueno Bueno Escuchame ¿Cómo la estás llevando? Todo bien acá Junto de De escuchar Ya casi llenamos Así que nada ¿Qué se comió hoy? ¿Qué se comió? Eh Albóndigas Albóndigas con qué No sé ¿Cómo? Eh Con puré Puede ser Ah pero ¿Ya comiste o todavía no comiste? No entendí Pensé que habías comido No todavía no Ah estás por comer Perfecto Bueno Y algo para contarnos Para arrancar la semana bien arriba Eh Sí estoy muy feliz Porque parece que el viernes estás ¿Por qué? Parece que el viernes estás O sea te levanté el ánimo Con esa noticia Sí Che Tenés un tiempo Interesante ¿Cómo? ¿Te puedo hacer tres preguntas? ¿Pero qué es tipo un cuestionario? No 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 ¿Cómo? Parás acá todo Pregunta adelante Primero ¿Qué sabes del audio del Pato Venegas? Qué sé No tengo ni idea Boludo Hace como tres años que no lo veo No tengo ni idea Respondo No tengo ni idea Ah bueno Segunda pregunta Segunda pregunta ¿Cuándo vuelve ahí la Chepi? Pero no depende de nosotros Cada uno tomó sus caminos Con la Chepi está todo bien Obvio Uy Se le cortó encima Bueno Todo mal Todo mal Quedó la tercera pregunta en el tintero Loco Quedó en el tintero Estamos en vivo Guarda Héctor Te quiere caer Dice Cuidado Héctor Cuidado que te va a agarrar Chucky Se nota que tiene buena Buen ánimo Un reánimo Siempre está muy bajoneado el chavo Numeral primero de Vanna Muy buena noche Cómo andan lindas en noche Para costearla tras noche Dice A ver si aparecen mierdas Dice Lady Huesos Siempre hay que ser la versión de uno mismo Dice Rubén Consolazione Che Hablando de eso Estoy viendo This Is Us Por favor vean esa serie Fuera de jodas les digo La mejor serie que vi en mi vida Me emociona mucho Termino siempre llorando Pero me encanta esa serie Veanla Los que tengan este Amazon Prime Video Vean This Is Us Por favor Por favor Bueno la tercera ¿Volverías con la cuña? No Esa la respondo Never Hola querido Dice Tano Coraza Hola Tano querido En realidad es al revés Él volvería conmigo Y yo diría no Maggie Verón Pobre Mateo Lo rajaste Se le cortó solo esta vez Yo no tengo nada que ver Decía Numeral primero Vanna Numeral primero Vanna 924 Hoy hay Historia central estreno Chicos Hoy historia central estreno Para romper la trasnoche paranormal Se quedan con nosotros Héctor Cuando viene Hola Héctor Saludos desde México Hola Tennis Air Hola amigo Tano Hola Fabián querido Estamos en vivo Bebanaradio.com www.bebanaradio.com Se reportan por ahí también chicos En Facebook www Facebook.com Barra trasnoche paranormal www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Les quería contar Esta radio Sigue existiendo Gracias a todos ustedes Somos una radio Totalmente independiente Somos una radio Totalmente autogestionada Desde el corazón Te gusta la trasnoche paranormal Apoyanos a que podamos Seguir al aire No tenemos publicidad privada No tenemos pauta pública Somos una radio Totalmente digital Somos una verdadera radio Nativa digital Si te gusta el programa Apoyanos Cuando te suscribís A Bebanaradio Recibís una clave por mail Que te permite escuchar Los programas grabados Como Netflix Pero de la radio Podés descargarte Los programas En cualquier horario Podés escucharnos Sin internet Podés escucharnos Fuera del horario del vivo Por ejemplo Ahora estamos en vivo 9 y 25 Pero si te suscribís Podés escuchar el programa A las 2 de la mañana O mañana de día Cuando vos quieras Ok On demand Además Cuando te suscribís A Bebanaradio Cuando te suscribís A Bebanaradio Nos ayudás A poder seguir al aire Con tu aporte De 150 mangos por mes Que sabemos que no es nada 150 mangos por mes Nos ayudás A que podamos seguir Sosteniendo A Bebanaradio A que podamos seguir Haciendo Tras noche paranormal ¿Te gusta el programa? Bueno Suscribite Apoyanos Te podés suscribir Con tarjeta de crédito Te podés suscribir Con tarjeta de débito En efectivo En un Rapi Pago En un Pago Fácil Podés suscribirte De Mercado Pago También Con tarjeta Tenés un montón De opciones Para suscribirte A Bebanaradio Un montón De opciones Para suscribirte A Bebanaradio Y ayudarnos A seguir al aire ¿Cómo lo podés hacer? Ahora mismo Como te decía Tarjeta de crédito De débito Efectivo Rapi Pago Pago Fácil Todas esas opciones Si estás afuera de Argentina Por Paypal También te podés suscribir O por Western Union Todo suma Ayúdenos Podés entrar ahora A www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Ahí te podés suscribir Ahora mismo Si no Enviame un Whatsapp Que diga Héctor Quiero suscribirme Al 11 2784 107-3 Quiero suscribirme Al 11 2784 107-3 Ahí podés enviar Un Whatsapp Quiero suscribirme Al 11 2784 107-3 Quiero suscribirme Al 11 2784 107-3 Hoy Misión Bebanera De lunes Una super promo 5 meses A 500 mangos 5 meses Desde suscripción Hasta octubre Incluido A 500 mangos Suscribite ahora Y ayudanos Te voy a dejar Un tweet fijado En mi cuenta En arroba Héctor Locutor Con el link De los 5 meses A ver que nos puede ayudar Háganos el aguante Los que ya cobraron Háganos el aguante Si te habías suscrito En algún momento Y te colgaste No pasa nada Sumate hoy Te voy a dejar En mi cuenta De twitter Arroba Arroba Te voy a dejar El link Para que te puedas Suscribir Me están preguntando Muchos que pasó Con Acuña No pasó Absolutamente nada Igual lo conté 40 veces Un día dijo No quiero ir más Me tomo unos días Y no volvió nunca más Hizo su camino ¿Qué vamos a hacer? O sea Un día nos pidió A May y a mí Necesito unos días Porque estoy muy atareado Por tanto trabajo Le dijimos que no hay problema Que lo esperábamos Y en ese tiempo Abrió su propio canal De Spotify Y siguió su camino Y entendimos que era el momento De dejarlo ir También a veces Hay que dejar ir A la gente de la vida No se trata de querer retener Las cosas empiezan Y terminan Y cuando alguien decide Tomar su camino individual Hay que dejarlo ir Porque además Yo soy pro Individualismo En esta carrera Yo lo hice en intrusos Cuando me quise ir Me dejaron ir Y la verdad Ni se arrepintió real De que yo me fuera Ni me arrepentí yo de irme Así que me parece Que está bueno Cada uno que quiera Tomar su camino Que experimente solo Nosotros Dijimos con May Pero adelante Camine nomás Y así fue No pasó nada Genio Héctor dice 9.28 Estamos en vivo Numeral primero Bebana Numeral primero Bebana Les voy a dejar En mi cuenta de Twitter ArrobaHectorLocutor El tweet Con los 5 meses Misión Dame un segundo Misión Bebanera de lunes Esto es en vivo 5 meses A 500 mangos En este link Ayúdanos por favor Vas a mi cuenta de Twitter Son re intensos ¿Viste? Estamos en vivo Tuitear Ahí va Perfecto Lo dejo fijado En mi Twitter En arrobaHectorLocutor ArrobaHectorLocutor Fijar en mi perfil Ahí pueden ir Ahora mismo Y nos ayudan Con 5 meses Por favor Lucero Monzón Altos pulmones Tiene el profe Llámela banco Mareli querida Yo no puedo hablar Nena Numeral primero Bebana Numeral primero Bebana Vas a mi cuenta de Twitter ArrobaHectorLocutor ArrobaHectorLocutor Ahí tenés un tweet 5 meses 500 mangos Nos ayudás Un montón Si alguien quiere El link Que se lo pase por Whatsapp También me pueden escribir Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Envíame por ahí Por favor Un texto que diga Héctor Pásame el link De los 5 meses Y te lo envío Ahora por Whatsapp 11 27 84 107 3 Lima te ama Héctor Yo también los amo a ustedes Buenas noches Saludos Héctor Acá haciendo el aguante Como todas las noches El link Lo paso ahora Por Whatsapp también 11 27 84 107 3 Héctor Pásame el link De los 5 meses Con mucho gusto Se los paso por Whatsapp 11 27 84 107 3 Si quien habla Hola Muy buenas noches Mi querido locutor Por favor La jefa de la banda Miriam Arcerito Como se va Héctor Como andas corazón Como andas Miriam vos Bien Varias cosas La primera Quiero darte las gracias Si Por haberme encantado El feliz cumpleaños A todos los llamados Que estuve De Whatsapp Twitter Personales Facebook Perdí la cuenta Respondí a más de 100 personas Epa Y son muy Te lo juro porque estoy hablando con vos No te estoy mintiendo Son muy popular Miriam Yo feliz realmente Aparte cumplí esta semana 28 años de casada Bueno te felicito Te felicito Te tiene 28 años Que me encantó 28 años Ah ya estoy feliz Excelente Otra cosa Te felicito por el programa Me encanta Hoy le vamos a hacer La guante a Carolina Son dos semanitas Que pasan rápido Pero bueno Es por cuidarnos Exactamente Te voy a decir algo Y fuera de joda Te lo digo Me parece muy bien La decisión Que está tomando el canal Bueno te digo Es una decisión Que se toma ¿Sabes por qué? Porque hay muchísimo riesgo Estas dos semanas Yo les digo a todos ustedes Por eso te digo No es joda No, no se jode con esto Estamos en el peor momento De la pandemia en Buenos Aires Por eso digo Todos los que puedan Quédense en su casa Ahora me toca a mí Exactamente Yo voy a hacer las compras Y de ahí volando a mi casa Por eso te digo Yo tuve 5 días Sin salir esta última semana Yo te digo No me cayó para nada mal La decisión Sobre todo porque son 15 días Que pasan volando Y en 15 días Voy a conducir yo solo Y ahí espero que me hagan El aguante a mí solo Exactamente querido Pero me parece muy bien La decisión que tomaron Lo veo perfecto Excelente Quiero agradecer a todos Los que me llamaron A Julieta Que hablé con ella Alejandro Biocchi Mi príncipe valiente Como le digo yo Sí Él me dice que soy Su princesa de Disney Excelente A Daniel Fabián Rojas A Cris Cedrón Diego Romano Andrés Cairus Antonio Bueno Hay mucha gente más Pero les pido disculpas A los que no nombro Porque es muy largo Es muy largo Muy bien Si no me van a poner La música peli domingo No tenés razón Tenés razón Chau chau adiós Te van a poner Exactamente No, esa no es la idea Chau chau adiós Es chichar Como te digo siempre Siempre es un placer Hablar con vos Poderme conectar De alguna forma Tanto por ti Que por todos lados Gracias Miriam Gracias por estar ahí siempre Te lo digo muchas gracias Por nombrarme La madrina de Canal 26 Por todos los títulos Soy la mujer más feliz del mundo Bueno, gracias Miriam Es lo menos que puedo hacer Después de tanta onda Que vos me das a mí personalmente Y todo lo que te pone en las pilas Para promocionar el programa Y todas las cosas que hago Hago todo lo posible Hasta imposible Para que todo salga De la mejor manera Bueno Esa es la idea Un beso a May Martorelli Que hace mucho Que no hablo con ella Que no la veo Que la quiero mucho Que le mando un beso Pero más de lo más Cuando llega le mando Ya está llegando Y un beso acento del águila Le mando acento de la noche Cuando vuelve Titor, te dejo hacer tu programa Gracias Miriam Te mando un beso enorme Y falta algo Como digo yo ¿Qué falta? ¿Qué falta? Mueva, mueva, mueva Sí señora Un beso Miriam Un beso grande Corazón, muy amable Un beso Miriam Una más patética Una amiga Se zarpan, eh Hola Héctor Saludos desde Lanús Dice Mar Almaraz La onda de Héctor Lo más dice Betiana Cruz Gracias chicos Por la buena onda Que ustedes me tiran a mí No saben la buena onda Que me llega De verdad se los digo Este aplauso es para ustedes Che, les quiero contar algo Voy a hablar en serio Un minuto nada más Si me lo permiten Perfecto Ahí va Bien Y empieza el programa Pero voy a hablar en serio Héctor, ¿estás haciendo radio en casa? Yo tengo el estudio de Bebana Radio en mi casa Gracias a Dios, ¿no? Si no hubiera podido laburar Bueno, les quiero contar algo El jueves pasado O el viernes pasado Estuvo Diego Ramos en Intrusos Y Diego Ramos En el medio de la charla con Rial En algún momento Habla de su sexualidad ¿No? Y yo no sé bien Cómo fue el intercambio Porque no lo vi El programa en vivo Vi un videito En un portal de internet Donde Diego Ramos Le decía a Rial Que sentía que el programa En algún momento Lo había perseguido ¿No? Por esto de querer De que él Tenga que decir Sí o sí Su orientación sexual O su elección sexual Y en un momento dijo Incluso acá había un locutor Que hacía I Cada vez que yo aparecía En una nota Y a mí me hacía mal Porque era como que Me clavaron un puñal Y por eso Me sentía muy mal Me hacía muy mal Me mortificaba Yo el otro día Igual escribí algo En Instagram Y en mis redes sociales Pero lo quiero decir Acá en la radio también Yo era el que hacía I Ustedes ya lo saben Y dos cosas al mismo tiempo La primera Jamás Pero jamás Estuvo en mí El hecho de Hacer una casa de brujas O de señalar al distinto O burlarme Porque fuera gay Ni en pedo Era mi intención Ni a palos Era mi intención Para mí el I Como tantas otras pavadas Que yo hacía en off Tenían más que ver Con reírnos todos De todo Todos de todo Incluyéndome Que nos ríamos De nosotros mismos También Ustedes me conocen A mí hace muchos años Yo siempre me reí de mí Y siempre permití Que se rían de mí En el sentido De nos reímos todos De todos Sin burlarnos Porque lo hacemos En la cara O sea Para mí El humor Es un tema Fuerte En el que todos Nos estamos deconstruyendo Yo hay chistes Que antes hacía Que ahora no haría Sobre todo Los relacionados Al machismo Pero nunca lo pensé De verdad Era como algo natural Porque me crié En los 80 Y era una sociedad machista Entonces nada Adquirí algunos hábitos machistas Sobre todo en el humor Pero Jamás estaba en mí Hacer sentir mal A alguien Por su elección sexual O burlarme Porque De hecho Yo lo hacía al aire Quiero decir No es que lo hacía A espaldas de alguien O sea Cuando vos te burlas De alguien Es cuando el otro No está presente Y vos a las espaldas De esa persona Te burlas Luego le haces bullying Nada que ver O sea Lo mío era al aire Y era una pavada Para mí era una pavada Y Lo hacía conmigo O sea Ni siquiera tenía que ver Con señalar al gay Tenía que ver con esta actitud De Desfachatada De acá estoy yo Pero no relacionada A ser gay De hecho Por ejemplo Venía Ford Y Ford me decía Haceme el gatito O Flavio Mendoza O incluso Pachano En un programa de intrusos Que yo le hago el Y Él dice Pero más vale mi amor Si yo soy la reina Y le quedó después Y le quedó Entonces En mi caso Nunca estuvo el hecho De hacer daño Sin embargo Igual le pedí disculpas A Diego Ramos Le mandé un audio De Whatsapp Pedí el teléfono A Diego Ramos Y le mandé un audio Que escuchó Que no me respondió Pero entiendo que lo escuchó Que mi único objetivo Era que le llegara a él Mis disculpas sinceras Retroactivas Disculpas por haberlo Hecho sentido mal Por haber hecho Que se sintiera mal Sin intención Porque yo no es que Le pido disculpas Porque me burlé de él Sino que le pido disculpas Por cómo él interpretó Mi pavada al aire Pero igual Le pido disculpas sinceras ¿Saben por qué? Porque yo hice Mi propia deconstrucción Yo hice Mi propia deconstrucción ¿Por qué le pido disculpas Sinceras? Porque hice Mi propia deconstrucción En el tema Cuando yo renuncié A intrusos Que mucha gente No entendía Por qué me iba Yo renuncié Yo renuncié dos veces Porque yo sentía Que se había agotado Ese rol O por lo menos Que yo no quería Hacerlo más Porque sí Efectivamente Sentía que estaba A un paso De empezar a ser hostil Estaba a un paso De empezar a Decir cosas hirientes Solamente por hacer reír Y como no soy esa persona Aunque quizá en algún momento Lo hice sin darme cuenta Decidí Que ese rol Del locutor de intrusos Desapareciera Probablemente sea Muy arrogante De mi parte Decir ¿Cómo vas a decir Que desapareces Si intrusos Tiene un locutor Genial Pero no soy yo Yo sentía En ese momento Que había creado Un personaje irónico Ciertamente irónico De hecho Yo soy muy irónico En la vida Pero también aprendí Que si alguien Se siente mal Por algo que vos dijiste Aunque no fuera Tu intención Hacerlo sentir mal Igual le tenés Que pedir disculpas Porque es de buena persona Pedir disculpas Porque no lo quise herir Y yo vi el material Cuando él dice Que le sentía Como un puñal Evidentemente Le removió algo De su propia historia personal Que como yo no sufrí Ese bullying No la conozco Pero me puedo dar cuenta De cómo es Que te la hagan pasar mal Porque yo fui gordo Muchos años Estuve gordo Muchos años de mi vida El otro día Justo les decía acá Un día antes De que pasara esto Dije eso Que no me reiría Jamás de un gordo Ni tampoco de un gay Ni me reiría De nadie Por lo distinto O sea Mi humor es Nos reímos todos De todos De cornudo Mi humor es muy pelotudo Mi humor es muy boludo Tiene que ver con Divertirnos De Hacernos Nada De hacernos sentir bien Mi humor tiene que ver con eso Con Descomprimir Y reírnos todo lo que Podamos en la vida Porque un día Nos vamos a ir No más que eso Entonces digo Me parece a mí Les decía Porque se estaba cortando un poco Mi humor es muy boludo Mi humor es muy tonto Mi humor es De amigos De grupo de amigos Pero también entiendo Que hacerlo por televisión Pudo haber herido A alguien que se sintió mal Entonces le pedí disculpas Le pido disculpas públicamente Y lo quería decir acá en la radio A mí también me sirvió Para aprender algo más A esta altura del partido Pero bueno Lo quería decir en el aire Porque muchos me preguntaron Y le quiero agradecer A las páginas de internet Que me pidieron que hablara Pero como a mí no me copa esto de Le respondió el locutor No me cabe Ya fue Así que eso Bien Chicos ¿Están ahí listos? ¿Están preparados? ¿Empieza el programa? ¿Arranca o no arranca? Porque para mí Arranca con todo Guacho Dale Dale Power Dale 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 La noche en el aire ¿Cómo dicen? Conecto voz y ¿Y ustedes chicos en vivo? De 21 a 0 Que me van a radio Dale que vamos en vivo Guacho Mucha gente Te está esperando En vivo El mejor número uno Del programa ¿Cómo dicen? Quiero decirte Héctor Sí Te quiero mucho A vos también Capo Quiero decirte Héctor Sos el número uno Arriba Guacho Que empieza Quiero decirte Héctor El más grande que hay Sí Sí Quiero decirte Héctor A T.R. Perro Bienvenidos a la Super Trasnoche Paranormal Guacho Desde ahora y hasta la Medianoche La Noche Night Héctor Rossi Héctor Te estoy escuchando Desde España Madrid Y a un video De Madrid Mai Martorelli El mejor equipo De profesionales Paranormales Y la banda Tuitera Más grosa De Argentina No somos Rochos Nada más Pagos No estamos Aviso importante Las historias Relatadas por los Ollentes en Trasnoche Paranormal Son narraciones En primera persona Y se ajustan A su realidad Subjetiva No podemos dar Fe de su veracidad Ni juzgamos Su procedencia Es elección Excluyente De quien escucha Creer o no Ante cualquier Suceso inexplicable Del que seas Testigo o protagonista Trasnoche Paranormal Recomienda Consultar primero Con un profesional De la salud mental Se recomienda Discreción Se��은 Mo geos Ajudar a la paz Recomend الف Se teja ute Recomend f Esckke la いangラ Son historias reales, contadas por sus protagonistas. Bienvenidos y bienvenidas, cuando faltan 5 minutos para que sean las 10 de la noche en la Argentina, a una nueva Noche Night, a una nueva Trasnoche Paranormal. Hoy usamos en vivo numeral Primero Bebana, en Twitter en vivo numeral Primero Bebana. Si querés salir al aire ya podés mandar la palabra VIVO, dos puntos, el título de tu historia, al 11, 2784, 107, 3, VIVO, dos puntos, el título de tu historia, al 11, 2784, 107, 3, estamos en vivo, metete en la radio, podés llamar por teléfono también, 11, 2784, 107, 3, 11, 2784, 107, 3, hoy hay Historia Central, estreno, hoy Historia Central, estreno, La Estación de Servicio. En un minuto comparto con vos un adelanto de esa historia central. Pero además, desde Quito, Ecuador, María José Roballo, en vivo con nosotros y otra historia paranormal. Viajaremos a Chile, donde Antonio Cortés nos trae una leyenda chilena que te va a poner los pelos de punta. Hay mucho más, pero antes, si vos estás escuchando el programa, reportate con un video por WhatsApp, 11, 2784, 107, 3, video por WhatsApp, 11, 2784, 107, 3, si sos oyente del futuro, dale me gusta, suscríbete a mi canal de YouTube, mi canal de YouTube es Héctor Locutor, les pido a todos los que todavía no se suscribieron, que vayan ahora a YouTube, a Héctor Locutor y se suscriban, suscríbete, búscame, Héctor Locutor es mi canal de YouTube oficial, suscríbete ahora a mi canal de YouTube, suscríbete para recibir las notificaciones también, suscríbete a mi canal de YouTube para escuchar los programas grabados de Paranormal, Héctor Locutor, mi canal oficial de YouTube, Héctor Locutor. Pero hay algo más, y quiero agradecerle a la gente de Sakumi Sabi Sushi. ¿Tenés hambre? ¿Todavía no cenaste? Yo te voy a recomendar a Sakumi Sabi Sushi. Están en pedido ya, llegan a toda la capital federal. Hoy me acaban de enviar sushi para mí aquí, para May. Sakumi Sabi Sushi. Agendate su número de teléfono para pedir ahora, por WhatsApp o por teléfono. Once, veintiocho, diecisiete, cinco, siete, uno, seis. Agendatelos, Sakumi Sabi Sushi. Once, veintiocho, diecisiete, cinco, siete, uno, seis. Agendalos. ¿Tenés ganas de sushi ahora? Llegan a toda capital por pedido ya. Once, veintiocho, uno, siete, cincuenta y siete, dieciséis. Si los querés seguir en Instagram, Sakumi Sabi Sushi, diecisiete. Búscalos ahora, Sakumi con K, Sakumi Sabi con B larga, Sushi, diecisiete, con número. Sakumi Sabi Sushi, diecisiete. Seguilos en Instagram y mirá todo lo que tienen para vos. Sakumi Sabi Sushi. Gracias, Sakumi. Y este aplauso es para ustedes por traernos el Morphe para esta noche paranormal. Gracias totales. Diez en punto de la noche. Hola, May, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la Argentina. Muchas gracias. Vos sabés que la semana pasada recordarás que estuvimos hablando sobre historias de Inglaterra, del viejo continente, y gustaron mucho. Ah, bueno. La verdad que gustaron mucho. Recibí muchísimos mensajes pidiendo que buscáramos más historias sobre Inglaterra. Así que, como sus deseos son órdenes, hoy a la trasnoche paranormal trajimos un par más de historias dentro de este capítulo que abrimos de historias paranormales de otros países, ¿no? Leyendas, lugares embrujados, lugares embrujados que probablemente hayas visto en películas o que hayas escuchado nombrar en algún libro o que hayas escuchado nombrar de alguien que fue a Inglaterra o si vos tuviste la posibilidad de ir y visitar también lugares turísticos muy famosos que están empapados de lo paranormal. En un ratito vamos a hablar de, por ejemplo, Erne el Cazador, el fantasma del bosque de Windsor, un bosque muy conocido en Inglaterra. También vamos a hablar de la leyenda de un regimiento desaparecido, el regimiento de Norfolk. Y también vamos a hablar de uno de los pueblos más encantados de Inglaterra. Sí, vamos a hablar de Plackley, este pueblo que está lleno de fantasmas que están esperando tu visita para manifestarse. Super lunes en el que volvemos a hablar con él. Como dicen los mexicanos, volvemos a platicar con él. Hoy usamos numeral primero Bebana, con letras, con palabras, numeral primero Bebana. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Él es doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis, mago blanco, es escritor, es conferencista, es casi astronauta. Y hoy nos va a hablar de un fenómeno recurrente, por lo menos en las consultas que hace la gente. El otro día, el jueves pasado, una de las consultas hablaba de este tema. Y recurrente también por las historias que vamos escuchando dentro de esta trasnoche paranormal. Pero todavía no titulo el tema, lo quiero presentar a él, que ya está en vivo con nosotros. Antonio Laceras. Hola, Antonio, ¿estás ahí? Buen lunes. Pero acá estoy, acá estoy. Muy buenas noches, muy buen comienzo de semana, tengamos, que hay mucho y bueno para hacer. Sí, señor. Bueno, te dejo a vos titular el tema del que vamos a hablar hoy, que, como decíamos, es un tema recurrente. Me imagino que sí es recurrente. Desde el discurso de los oyentes debe ser recurrente en la vida real, ¿no? Ocurriendo. Sí, aún, claro. Por eso me pareció interesante hablar hoy de esto que yo he titulado bilocación. Bilocación. El fenómeno parapsicológico de estar en dos sitios a un mismo tiempo. Sí, señor. Y la primera que le agrego como pregunta ya es, no necesariamente, a ver, para comprender de lo que vamos a hablar, de lo que vas a hablar en un rato, la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no implica haber desencarnado? No, no, no. La bilocación es la posibilidad que permite la función parapsicológica, función activa en nosotros, los que estamos vivos, de estar presente en dos sitios al mismo tiempo. Por eso es uno de los fenómenos más extraños y discutidos. Pero precisamente lo que estamos diciendo es que la persona que está viva se encuentra en un lugar determinado, pero resulta que en otro lado, que puede ser cerca, como puede ser a cientos de kilómetros, aparece la misma persona haciendo otra actividad. O sea, están en dos lugares al mismo tiempo. Por eso es uno de los fenómenos que ha sido más discutido en términos de la parapsicología. Pero, mira, hay datos bien documentados en santos de la Iglesia Católica, en otros que no eran santos, bien documentados, históricamente comprobados. Sí, sí, sí. Bueno, hablamos de bilocación, a la luz de la parapsicología. Obviamente, ustedes pueden también, vos podés participar del programa con tu hashtag, numeral primero Bebana, con tu tweet, con tu pregunta, con tu comentario, numeral primero Bebana. Y con audios, 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. En un rato volvemos, pero ahora te invito a dar tus redes sociales para que todos los ansiosos barra ansiosas ya puedan empezar a canalizar la ansiedad escribiéndote a vos. Con todo gusto. Twitter, arroba las Heras Antonio, arroba las Heras Antonio en mi Twitter. Mi página en Facebook, Antonio Las Heras. Mi página web, antoniolasheras.com. Mi Instagram, a las Heras 1, a las Heras con el número 1 al final. Allí me encuentran. Muy bien. Antes de despedirte en esta apertura, te quiero volver a preguntar algo que te consultaba la semana pasada sobre tus cursos abiertos, porque justo fue el día en el que estábamos conectados por WhatsApp y la verdad que se escuchó bastante mal. Te quiero preguntar de nuevo para que tomen nota los amigos y amigas que me preguntan a mí cómo hago para hablar con las Heras por fuera de la radio, para tomar un curso. Bueno, te invito a contarles directamente si está abierta la inscripción para algún curso. Sí, tenemos el curso teórico práctico de parapsicología, el curso de desarrollo del poder mental, todos a distancia, como hacemos las cosas ahora, todos a distancia. Así que cada uno puede cursar individualmente y desde su casa. Toda la información sobre esto lo encuentran en mi página web, en antoniolasheras.com. Ahí van a poder ver qué cursos, qué actividades estamos haciendo. Lo mismo que mis libros, que la vez pasada también hablábamos de eso. En un momento vos me preguntabas sobre el tema OVNI. Bueno, si se meten en Mercado Libre, OVNI, los documentos secretos de los astronautas, que es mi último libro sobre ese tema, lo pueden comprar a distancia, se los envían a su domicilio, pues todo como lo hacemos hoy. Sí, señor. Y hablando de libros, te puedo preguntar ya de curiosidad, porque obviamente vos estás escribiendo para periódicos, notas para gráfica. ¿Estás escribiendo un nuevo libro? Acabo de terminar un libro, que se lo he dado a mi editor, que es Grupo Argentinidad, porque este año se cumplen 200 años del nacimiento y 250 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, como todos sabemos. Y se han publicado y se están publicando muchas cosas sobre Belgrano, pero no sobre la relación de Belgrano con cierta sociedad secreta, que es la masonería. Así que acabo de terminar y enviarle en estos días a mi editor, al Grupo Argentinidad, el libro que se va a titular Belgrano y la masonería. Bueno. Donde además hablamos de todos los masones que hicieron desde 1810 a 1816, hicieron el cimiento de la República Argentina. ¿Y tenés idea, obviamente con esto de la pandemia todavía no se sabe nada, pero tenés idea de cuándo podría estar? Sí, va a estar pronto, pero seguramente si no puede salir el libro en papel, saldrá en ebook y desde ya lo vamos a presentar acá en tu programa. Sí, señor. Ahí está. Excelente. Para todos los que preguntan, ahí calmamos un poco la ansiedad. En un rato volvemos en vivo y nos metemos con bilocación. ¿Qué te parece, Antonio? Excelente. Acá me quedo escuchando el programa. Un abrazo. Abrazote grandote. Así comienza la noche del lunes, numeral primero Bebana, numeral primero Bebana. Suban el volumen. Comienza la trasnoche. La noche night es noche paranormal. Mandamos el audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 11-27-8407-3. Hola, activa paranormal. Bueno, yo estaba escuchando, lo poco que estoy escuchando el programa, siempre me acuerdo de un sueño que tuve a los 11 años, de que mataban a toda mi familia y tiraban la cabeza por debajo de un mostrador, heladera, mostrador de exhibidora de autoservicio, que en ese tiempo teníamos un autoservicio y aparecía toda mi familia muerta. Y me acuerdo que en última instancia me mataban a mí y me cortaban la cabeza de un hechazo. y lo viví, va, lo soñé y es como que estuve ahí. Es como que en ese momento estuve ahí, veía sangre por todas las paredes, por el piso, veía toda mi familia muerta. Nunca, nunca se lo nombré a nadie, pero todavía me acuerdo como si estuviera ahí. Estoy escuchando desde la radio sueño. Soy Anders. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, quería contarte que hoy me llamó mi hijo, no vive conmigo, vive solo. Me llamó muy preocupado porque él siempre tiene parálisis de sueño. Bueno, estas experiencias las tiene desde el año 2005 más o menos. Y anoche tuvo una experiencia horrible. Dice que se había dormido y en un momento dado como que no se podía despertar. Y que de golpe tuvo la experiencia de salirse de su cuerpo. Es más, recuerda claramente cuando atraviesa las sábanas y el cubrecama. Esa sensación en el pecho la tuvo como que atravesó la materia esa y salió caminando. Mientras su cuerpo se quedaba en la cama, él caminó hacia una mesa que tiene. Y él hacía mucha fuerza para volver, para poder despertar y volver a su cuerpo. Y a tal punto que del esfuerzo él sentía como que los latidos de su corazón lo sentía en la cabeza. Y bueno, empezó a pedirle ayuda a Jesús, a Jesús, a Dios. Y con mucha fuerza, con mucho esfuerzo mejor dicho, logró volver. Y la pasó muy mal, le quedó mucho temor. Es como que él le espera de un momento a otro en cada parálisis del sueño que tiene. Que le aparezca algo malo. Y él no quiere eso. Nada, a ver por favor si se puede consultar al maestro Antonio Laceras. Por favor a ver qué es lo que puede hacer y cómo se puede ayudarlo para que no tenga más estas experiencias. Y es primera vez que tiene una experiencia extra corpórea. Bueno, gracias y se lo vamos a consultar a Antonio cuando vuelva. Estamos en vivo, 10 de la noche, 13 minutos. Si estás ahí podés tuitear, numeral primero Bebana, numeral primero Bebana. Te leemos en vivo. Si querés enviar tu audio, 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3. Recuerden que durante estos 15 días no voy a ir a Canal 26 porque nos estamos turnando para no contagiarnos el coronavirus. Por una medida de prevención, estos 15 días va a conducir Carolina Haldeman sola. Yo voy a estar aquí en mi casa. Y dentro de 15 días, el 22 de junio, yo volveré a la tele y ella se quedará en su casa. Nos vamos a rotar 15 días y 15 días para evitar y minimizar riesgos. Cuando pase el pico del coronavirus, volveremos los dos en dupla al programa. Pero ahora, suban el volumen, porque este es un adelanto de la Historia Central. Estreno. Esta es la historia real de la estación de servicio en primera persona. Me llamo Ricardo. Tengo 38 años. Soy de Bahía Blanca. Esta fue la extraña historia que me tocó vivir. Una vez por semana, los viernes desde las 20, nos juntamos con dos amigos con los que nos conocemos desde la primaria. Martín y Juan Pablo. La excusa es la de jugar póker, pero en realidad es para vernos y no perder el contacto en esta amistad de tantos años. Hace unos meses nos juntamos y corrió bastante cerveza y whisky. Como de costumbre. Solía ocurrir cada semana y esto me causaba conflictos con Florencia, mi pareja, porque tenía miedo de que me accidentara con el auto cuando volvía a casa. Y además, no soportaba verme borracho. Pero, aquella noche, con Martín y Juan Pablo, salía a las 3.25 de la madrugada para casa con el Clio, pensando en qué excusa le metería a Florencia por la llegada tarde. Le había prometido por WhatsApp que llegaría a la medianoche para ver una película juntos. Seguro que debía estar enojada conmigo. Ya me esperaba el sermón por la hora, el alcohol y la llegada tarde. Mientras, trataba de tener cuidado porque entre la borrachera que tenía, la neblina y el asfalto mojado, podía chocar inmediatamente con el auto. Pensaba durante el trayecto decirle que ni me había dado cuenta de la hora, que Martín y Juan Pablo me habían insistido, que después de todo, ellos tenían la culpa porque estaban solteros y sin hijos, y se pensaban que yo no tenía responsabilidades. Pero todo iba a ser en vano, porque ella iba a empezar a gritarme que soy un irresponsable, que podría morirme en un accidente con el auto si tomaba y manejaba, que estaba podrida de tener que soportarme con ese aliento alcohol. Cuando vi que llegaría pronto porque estaba a 25 cuadras de casa, empecé a aliviarme, pero otra cosa más. Me pedía que lo aliviara. Necesitaba orinar, pero no tenía ninguna estación de servicio en el camino. Las de la rotonda, ubicadas a 5 cuadras de donde estaba en ese momento, se encontraban en refacciones. Una estaba cerrada y la otra hacía años que no habría. Pero me llevé flor de sorpresa cuando, al tomar la rotonda, la que llevaba tantos años cerrada, tenía luz. Hubiera apostado todo lo que le gané a mis amigos que esa estación de servicio estaba cerrada desde que yo era niño. Me acerqué con el auto, lo detuve en la vereda, y vi que estaba abierta. No tenía ningún cartel de las empresas petroleras, solo estaba pintada de blanco, con varias líneas finas, verdes y rojas. Los dos dispensadores de combustible que tenían, no eran como los de ahora, con el display digital, sino esas máquinas que había en los 80, con los números en blanco con fondo negro, que giraban conforme se cargaba el combustible. Estaba como nueva, como si hubiera inaugurado aquella misma noche. Adentro, había una tienda, como las que había en ese entonces, con muchas cosas para el automóvil, como limpia para brisas, aceite, bidones, y poco de lo que tienen hoy. Adentro, había dos empleados, vestidos con camisa blanca, con rayas verdes y rojas, y pantalones blancos. Yo no lo podía creer. Pensaba que de la borrachera que tenía estaba alucinando. Iba a seguir mi camino por Florencia, pero igual, me iba a armar un escándalo. Me metí con el auto en la estación de servicio, lo estacioné junto a la tienda, bajé y entré. Los dos chicos, porque no tendrían más de 19 o 20 años, me saludaron y se quedaron tras el mostrador. Solo un adelanto, claro. 10 de la noche, 18 minutos. Eso fue solo un adelanto, chicos. La historia central estrenó en un rato en vivo. Solo fue un adelanto, guacho. ¿Qué te pensás? ¿Qué va a ir ahora? Eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo esto! Bueno, en un rato la historia completa. ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral primero Bebana. Ya te leo en vivo en Twitter. Numeral primero Bebana. Contame, ¿qué te pareció hasta acá? El super adelanto de nuestra historia central estreno. Numeral primero Bebana. Numeral primero Bebana. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. Y a noche night. Aguante, la tras noche para normal. Y a noche night. Te escucho todas las noches desde Vámonos y él. La noche night. La verdad está muy buena la radio. Vamos, de once. Y a noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bónus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola, buenas noches. Yo tuve una experiencia con el sombrero. Sucede que yo estaba en el patio jugando y me dijeron que ya era hora de entrar. Yo no quería entrar, entonces me dijeron que me iba a quedar afuera y que iban a cerrar la puerta. Entonces cierran la puerta. Cuando me doy cuenta y miro hacia atrás, había un hombre con sombrero. Y la verdad es que se estaba acercando. Un cagazo me dio. Yo era muy chiquito, habré tenido siete años tal vez. Y golpeo la puerta diciendo que me abran. No me querían abrir y este hombre se acercaba cada vez más. Hasta que en un momento de tanto gritar por fin abrieron. Y cuando les conté no me creyeron. Fueron a revisar pero no había nadie. Alto cagazo. Buenas noches, Héctor. Soy Franco de Pilar. Tengo veintiséis años. Y mi historia es la siguiente. Cuando tenía catorce años, quince, más o menos. Bueno, veníamos de jugar a la pelota con cinco amigos. Y veníamos, que hoy en día mucha gente de Pilar lo conoce, el tránsito pesado, donde está el cementerio. Bueno, sobre todo lo que es el cementerio es todo paredón. Bueno, veníamos caminando con otros amigos del lado del frente. Y vi una persona, por la misma vereda que nosotros. No hay misma importancia, obvio. Bueno, se cruza esa persona hacia el frente, para el lado del cementerio. Y vemos cómo cruza el paredón. Y bueno, ese día, me acuerdo que por un par de días no pude dormir. Y estaba bastante nervioso y asustado, obvio. Igual que mis amigos. Y un tiempo largo no queríamos pasar por ahí. Y bueno, esa es mi historia. Saludos. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 11-27-84-107-3. Hola, buenas noches. A mí me pasó una vez en San Luis, fui a una petrolera y me fui a dormir. Ahí en la petrolera había para dormir y en el pasillo. Había un pasillo largo y estaba la luz prendida. Y se veía por abajo de la puerta, más o menos, que pasaban nenes riéndose, jugando. Una y media de la madrugada. Yo pensé que era normal. Después, a las cuatro y media de la madrugada, otra vez, se escuchaban. Y bueno, seguí durmiendo. Al otro día me llevaron al aeropuerto de ahí. Le comenté al muchacho. Y me dijo que a él también le pasó que ahí el agua caliente, si usas el agua caliente, se prende una bomba siempre. Y él estaba solo siempre mucho tiempo. Y no había nadie que usara el agua caliente y la bomba se prendía cada rato. Usamos numeral primero Bebana, numeral primero Bebana. Si estás ahí, querés ser parte. Tu historia, lo que quieras relatar, numeral primero Bebana. Bebana, audios en el once, veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres, historias reales. Como esta que dice, hola, tengo quince años. Hace dos, o un poco menos, salía de bañarme, me fui a cambiar a la habitación de mi mamá. Allí hay una cama matrimonial. Del otro lado me apareció una nena de pelo lacio, con pollera de jean y remera turquesa, aproximadamente de once años. Salí corriendo de la pieza, lloré, casi por media hora, hasta que vino mi mamá. Y después de un rato pude contarle lo que me pasó. Quedé re-shoqueada. Cuestión que mi papá a mí me dejó cuando era chica y no me habló mucho. Yo habitualmente, con él ni con su familia, excepto con una de las hermanas de él, a la cual mi vieja le contó lo que me había pasado. Después de un tiempo, ella le preguntó a mi mamá cómo era la nena. Y al describírsela, mi tía quedó bastante sorprendida. Y le contó a mi mamá que hace aproximadamente un mes, había fallecido en un accidente, el primo de mi papá, que iba a ser mi padrino, pero al final no lo fue. Porque me lo cambiaron con su hija. Y que según la descripción, era la nena que yo vi. La prima que yo nunca conocí. Y que murió en ese accidente. Hola Héctor, hola chicos. Me llamo Roxana, de Moreno. Quería contarles mi historia paranormal. Perdón si en algunas partes me explico mal. Esto sucedió cuando tenía 15 años aproximadamente. Hoy en día tengo 25. Un día de verano me quedé sola en mi casa. Mis hermanos no estaban. Mi mamá estaba trabajando. Mayormente me quedaba sola yo en mi casa. Porque mi mamá trabajaba en dos talleres. Mi hermana se quedaba siempre en lo de su novio. Y mi hermano aprovechaba que mi mamá no estaba. Para escaparse un poco de casa. Este día, que paso a contarles sin más rodeos. Me dediqué a estudiar. Porque al día siguiente tenía una prueba muy importante para mí. Mientras estaba entretenida en mis estudios, escucho la puerta sonar. Me acerco, miro para ver quién es. Y no había nadie. Pensé que quizás pasó un amigo, me quiso hacer una broma. Así que esperé mientras seguía en lo mío. Al rato empiezo a escuchar voces que me llamaban. Y empecé a buscar esas voces. Eran las voces de un hombre, parecía un anciano. Me asusté, pero a la vez tenía curiosidad de saber de dónde venía este llamado. Pero claro, después de un rato de buscar, me rendí. Y me quedé sentada en el comedor estudiando. No escuché más nada. Me sentía aliviada, claro. Y a la vez, extrañada de que... La casa tan silenciosa... ...esté después de todo lo que yo había escuchado. Me acosté. Empecé a repasar. Y empecé a sentir frío. Mucho, mucho frío. De repente atiné a agarrar la sábana que tenía de costado... Cuando se corta la luz. E inmediatamente empiezo a escuchar esa voz de un anciano. Después recordé la vez que mi hermano me dijo que había visto a una mujer de blanco cruzar de una puerta a la otra a la habitación. No sé si recordar esto... O si por las voces empecé a sugestionarme y empecé a ver cómo las cortinas de la puerta se movían. Comencé a asustarme porque no había viento y no entendía cómo... La pieza se heló de tal manera, se hacía 32 grados esa noche. Vi que entre movimientos de la cortina algo oscuro con forma humana se iba adelantando y entrando a la habitación. Yo lo vi. Era la parca. Esa figura negra. Más oscura que la oscuridad. Que hizo que me dé tanto miedo que me quedé paralizada. Viendo cómo entraba y me veía. No sabía qué hacer. Y lo único que hice fue taparme totalmente hasta la cabeza. Inmediatamente sentí cómo se sentaba del lado mío a la altura de la cama. Pegado a mi cintura. Sentí un frío que jamás había sentido. En forma de mano. Recorriendo mi espalda. Estaba tan asustada pensando que ese día sería el último de mi vida. Y cuando llega su mano a mi cabeza... No sé si me dormí o me desmayé. Pero al día siguiente me desperté confundida y preguntándome qué había sido eso. Los días siguientes intenté no pensar demasiado en lo que había pasado. Pero las voces no cesaron. Al tiempo intenté quitarme la vida. Ya era insoportable. Y quien me salvó fue mi madre. Que tocó la puerta antes de cortarme las venas. Inmediatamente pensé que eso era una señal y que no era mi hora. A los pocos días... No sé si por casualidad o destino caí en un templo Umbanda. El dueño del templo me dijo si podía hablar conmigo. Y me dijo, mirá... Yo sé qué cosas te pasaron. Y lo que intentaste hacer. Y me dijo que lo que había visto... Efectivamente era la muerte. Que la había ido a buscar. Porque alguien que no le cabía bien había hecho un trabajo en el cementerio. Obviamente que yo no le creí porque estaba viva. Y como si me hubiera leído la mente me dijo... No moriste porque el espíritu del anciano que vive en tu casa... No dejó que te llevara. Yo no entendía nada. Hasta que después de todo esto... Me entero que en el terreno de la casa... Había muerto efectivamente un anciano. Esa casa nunca tuvo buena energía. Pasaban cosas feas. En un temporal se inundó todo. Me quedé sin techo. Y mi hijo casi muere cuando tenía dos años. Por suerte... Algo lo protegió. Después además la casa se prendió fuego. No sé. No sé qué pasa en esta casa hoy en día. Porque la vendimos. Me mudé. Y después de tantas cosas... Que no les he contado. Esta historia es... Real. Y vos podés mandar la tuya al 11-27-84-107-3. Podría haber sido mi abue... Buenas noches. Soy Gabriel. Yo tengo un amigo que es anámbulo. Casi mata al hermano. Se despertó el hermano justo cuando lo estaba... Bueno, algo raro pasó. ¿Qué dijiste? Se escuchó una voz, ¿no? En el primer audio... El primer mensaje que pasaste... Se escuchó un susurro. Una voz susurrada. Ah, no lo escuché. Y se borró. Ah, y se borró. Se borró. Bueno, después lo buscamos de la grabación del programa. Sí, por favor. Hola Héctor. Buenas noches chicos. Hola Matías de Luján. La pesadilla que me atormentó durante muchos años... Fue cuando era chico... Que falleció mi abuela... Y yo fui al velorio... Y el cuerpo de mi abuela se movió en el ataúd... Después explicaron por qué era... Por los gases y todo. Entonces, tuve muchos años soñando con lo mismo... Que entraba al velatorio de mi abuela... Y cuando estábamos todos ahí... Se sentaba, abría los ojos y me miraba a mí. Tremendo el sueño, ¿eh? Qué fuerte, por favor. Tremendo el sueño. Vamos a viajar... En un ratito con María José Roballo, como siempre... A Ecuador. Pero ahora... A Chile. Ajá. Porque en Chile está Antonio Cortés. Ah, pensé que ibas a decir Antonio Lacerati. No, no, Antonio Cortés. Que rompió la cuarentena. Que trae historias desde Chile a la trasnoche paranormal. Podés tuitear numeral primero Bebana. Numeral primero Bebana. Hola, querido Héctor. Hola, bebaneros. ¿Cómo están? Les habla Antonio Caricia Cortés desde Antofagasta, Chile. Hace mucho tiempo que no salgo a través de Bebana Radio. Bueno, ustedes saben todo el tema que pasó el quilombo acá en Chile con la crisis social en octubre. Y bueno, ahora estamos con la pandemia. Así que no sé qué historia de terror puedo contar después de eso. Pero bueno, acá estamos presentes. Hoy tengo una historia que contar, muchachos. Esto es La Novia de Azapa. ¡Guau! Azapa. ¿Qué es lo que es Azapa? Azapa es un valle que queda en la ciudad de Arica, Chile. Estamos hablando en el norte. El norte de Chile. La protagonista, Gloria del Rosario Barrios. Una joven de 23 años. Pretendía casarse con el amor de su vida. Un joven carabinero. Gloria nació el 11 de octubre de 1933. Menor de ocho hermanos, cinco hombres y tres mujeres. Aquí el tiempo. Estamos hablando 1933. El machismo estaba por todos lados. Esta muchacha conoce a este joven carabinero y se enamora perdidamente. Estaban preparando todas las cosas para el matrimonio. Les recuerdo una cosa. Para muchos que no saben, obviamente porque estoy contando esta historia. La ciudad de Arica limita con Bolivia y con Perú. Está muy cerca. Muy cerca. Por ende, los camioneros hasta el día de hoy circulan por las carreteras peruanos, bolivianos, chilenos. Y en aquel tiempo, para trasladarse del lugar hasta el otro lugar, obviamente los camioneros eran la única vía de transporte. Ocurre esto. El 5 de octubre de 1956, Gloria, la novia de Azapa, toma un camión para dirigirse hasta otro sector para ver el tema de los preparativos de su matrimonio. Lamentablemente, se encuentra con otro camión del ejército de Chile y ocurre el accidente. Chocan en forma frontal y ella fallece instantáneamente. Desde ahí, el espíritu de Gloria del Rosario, la novia de Azapa, no descansa en paz. Camioneros hasta el día de hoy pasan por ese sector y ven una silueta blanca. Peor aún, esta novia, en medio de la carretera, hace parar a los camioneros y muchos que no conocen esa historia, dejaron subir a esa novia en ese camión. Otros no pudieron contar la historia porque murieron en forma violenta. Tras desaparecer esa novia en medio de ese camión en donde ellos trasladaban a esta mujer. Es la maldición, es la maldición de no haberse casado con el amor de su vida. Y ese espíritu todavía está en ese lugar. Y esa novia no descansa en paz. Sin lugar a dudas, es la historia más conocida y real, la novia de Azapa, de la ciudad de Arica, Chile. Y quiero contarles, para finalizar, algo muy personal. Yo estuve en la ciudad de Arica, en julio del año pasado. Junto a un amigo, pasamos por el Valle de Azapa. Y sin mentirles, fui testigo y no sé si habrá sido la novia, pero sí vi una silueta blanca, de noche. No le tomé importancia, hasta que después, hablando con mi amigo, me dice, a lo mejor viste el reflejo de la novia de Azapa. Cuando me cuenta eso, me cagué de miedo, porque yo que soy de Antofagasta, que no soy de Arica, no conocía esta historia. Y así también, muchos no pudieron contar más allá, porque murieron cuando tomaron a esa novia. Es un espíritu que sigue presente, es un espíritu que no descansa, es un espíritu que mata. Es la historia de la novia de Azapa. Un fuerte abrazo, querido Héctor, y a todos los bebaneros desde Antofagasta, Chile. Abrazos, muchachos. Con historias así, no te dormís seguro. Tras noche paranormal. Tras noche paranormal. Como les comenté al principio, vamos a seguir hablando esta semana de historias que vienen del viejo continente, de historias de Inglaterra, porque en la investigación encontramos muchísimas historias dignas de la trasnoche paranormal. Como por ejemplo, una leyenda. La leyenda del desaparecido regimiento Norfolk. Imagínense, imagínense, mejor dicho, por un segundo, que nos encontramos en el mes de agosto del año 1915, en la costa de Turquía, después de cinco meses de infructuosos intentos por parte de los británicos y los franceses de apoderarse de un importante punto estratégico entre los mares mediterráneo y negro. La operación fue conocida como Campaña de los Dardanelos. Esta campaña buscaba, de alguna manera, afianzar la posición de las tropas aliadas en la zona, pero también representaba un gran peligro para los soldados, porque, en caso de fracasar, se verían completamente aislados y lejos de sus bases, que se encontraban a muchos, pero muchos kilómetros de distancia. Turcos y alemanes resistieron las acometidas, que al final se transformaron en una cruenta lucha de guerrillas, que tendría como resultado 46.000 muertes para los aliados, que finalmente se retiraron en el mes de diciembre. Dentro de las fuerzas británicas, se encontraban los CUANS, Comando Unificado de Australia y Nueva Zelanda. Fueron los protagonistas del ataque a la Cota 60 el día 21 de agosto de ese mismo año. Pero ellos no pasaron a la historia por su heroísmo, sino que pasaron a la historia por la rapidez y la forma en que desaparecieron. Sí, 277 miembros del llamado regimiento de Norfolk desaparecieron, mientras cruzaban el lecho de un río. Hubo testigos, sí. Según estos testigos, los hombres avanzaron a paso firme, hasta desaparecer en el interior de una espesa neblina. Y cuando la neblina se elevó minutos después, no quedaba rastro de ninguno de los soldados que se habían internado en ella, casi como una película de ficción. La fama de esta leyenda inglesa empezó con la publicación de dos libros, uno de Jacques Berger y otro de Peter Colossimo. A raíz de una reunión conmemorativa del 50 aniversario de la batalla, celebrada en 1965, en la que tres soldados neozelandeses afirmaban haber visto el fenómeno con sus propios ojos. Según sus palabras, aquella nube extraña no cambiaba de forma. Y presentaba un fenómeno muy extraño también. Parecía moverse independientemente del viento. El viento no la afectaba. Era tan densa. Era tan espesa que parecía una pared. Medía unos 250 metros de largo por 65 de ancho. Parecía tan inusualmente densa, tanto que una vez que los soldados entraron, ya no se los podía ver en el interior. Además reflejaba la luz de manera tal que impedía a los aliados ver con claridad a sus oponentes. La nube ascendió apenas hubo entrado el último hombre, sin dejar pistas aparentes de su destino. Este tema se investigó. Posteriores investigaciones revelaron que las declaraciones de los testigos no eran del todo exactas. Por empezar, el cuarto de Norfolk era un batallón, no un regimiento completo. Y sí que había terminado la guerra con algunas bajas, claro está, pero lejos de desaparecer por completo. Sí se documentó la desaparición del quinto batallón, aunque había desaparecido el día 12, no el 21, y a 5 kilómetros de donde los testigos relataban haber presenciado el suceso. Tras la guerra, se elaboró una comisión para evaluar lo sucedido durante la campaña de los dardanelos. Según el informe oficial, el 21 de agosto de 1915, la bahía de Zubla se encontraba cubierta por una niebla espesa que reflejaba la luz del sol. Lo cual es un fenómeno anómalo, pero no inusual en esta zona. Esa tarde, cerca de 3.000 soldados, con el apoyo del Real Regimiento de Norfolk, ejecutaron un fallido asalto a las líneas defensivas otomanas, en cuya vorágine desapareció el quinto batallón al completo. Pero los investigadores y los escépticos dicen que desaparecieron, no de una forma sobrenatural, sino porque fueron asesinados por el fuego enemigo. De hecho, luego del conflicto, en 1919, se pudieron recuperar, dicen aquellos que han investigado, 122 de los cuerpos. Los otros 145 no pudieron ser rescatados, dicen que por el estado lamentable en el que quedaron. Como toda leyenda, hay dos partes, ¿no? Está aquella parte, aquella pata sobrenatural, en quienes eligen creer que hubo un fenómeno sobrenatural. Y está también la voz de los investigadores, que intentan racionalizar y buscar pruebas concretas de si realmente ocurrió o no ocurrió aquello. Sucede también con un pueblo encantado en Inglaterra, un pueblo llamado Pakli. Inglaterra es también famosa por sus lugares oscuros y tenebrosos, mansiones encantadas, algunos cementerios prohibidos. Son muy amantes de las leyendas paranormales. Y este lugar, Plakley, es considerado como el pueblo inglés más encantado de todos. Está en una pequeña villa británica del distrito de Ashford de Kent. Tendría como ciudadanos, no sensados, hasta unos 12 fantasmas, aunque dicen que en buenos tiempos había hasta 36. Uno de los fantasmas más famosos de la localidad aparece en el principal y casi único elemento de interés cultural del pueblo. Una iglesia. La iglesia conocida como Sant Nicolás. Una construcción preciosa, dicen quienes han visitado este lugar, que tiene más de 900 años. Imagínense las historias que tuvieron lugar dentro de esta construcción. Un estilo gótico muy bello. Y dicen que esta iglesia estaría construida sobre una iglesia aún más antigua, aunque no queda demasiado tampoco de esta iglesia vieja. Pero además este lugar tendría, dicen, un elemento que lo haría un poco más lúgubre, ¿no? El infaltable cementerio en la parte posterior, lleno de un mar de lápidas, pero lápidas que no tienen nombre. Un poco más tenebroso, ¿no? Adornadas por la maleza, abandonadas. En gran parte piedras rotas, cubiertas por esta misma maleza crecida. Por ser un lugar poco mantenido. En esta iglesia es donde aparece, según testimonios, la conocida Dama Roja. Un espectro que pertenecería a una joven, a la joven Dama Dering. Una mujer extraña que sería enterrada en siete ataúdes de plomo, uno dentro de otro. ¿Por qué? Tantos ataúdes. Como si se estuviera asegurando que quedase enterrada, ¿no? Nadie tiene claro por qué en realidad se dio este ritual funerario, pero muchos aseguran que era para que el espíritu, como bien intuimos, no saliera de su fosa. Casi como Samara en el, en la película de la llamada, cuyo cuerpo fue arrojado al aljibe y tapeado para que no pudiera escapar. Lo cierto es que fuera cual fuera el motivo, esta mujer campa a sus anchas por el recinto de la iglesia y del cementerio, o sea que no funcionó mucho el tema de los siete ataúdes, ¿no? Y según cuenta la leyenda, esta mujer tendría un hijo ilegítimo que mataría nada más nacer. Así parece que el espíritu de esta mujer desdichada, una dama errante está vagando por el mundo de los vivos buscando desesperada a este hijo. Aunque la señora Derring sea la más famosa de los fantasmas de Placley, ni de lejos es la única, ¿eh? Porque esta villa se enorgullece de contar con un jinete, también, un jinete con muchos caballos, un fantasma carbonizado, un monje enamorado, un fantasma gritón, o el fantasma de un bosque entre muchos otros. Historias que probablemente contemos también en algún momento de la trasnoche paranormal. paranormal. En los 80 este pueblo recibía cargamentos de curiosos investigadores, parapsicólogos y aficionados a estos mundos paranormales. en la actualidad está todo un poco más tranquilo, pero de vez en cuando siguen apareciendo investigadores paranormales, buscando pruebas de lo que nosotros aquí, cada noche, en la trasnoche paranormal, intentamos mantener con vida. Cada historia te deja pensando, cada relato te abraza en la oscuridad. la noche es el momento perfecto. La noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y May Martorell Noche Paranormal Paranormal Son historias reales que cuentan sus protagonistas. Si estás ahí, podés tuitear numeral primero Bebana, numeral primero Bebana. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche, numeral primero Bebana. Lo dije en la apertura, lo voy a decir al final del programa, pero durante estos 15 días no voy a estar en Canal 26. Igual hagan la guante a Carolina que va a estar en vivo estos 15 días. Tiene que ver con un protocolo por el coronavirus, obviamente. Se dividió al plantel de todo el canal a la mitad. La mitad están yendo estos 15 días y el resto nos quedamos en nuestras casas. El 22 de junio hacemos en el Roque. Nosotros que estamos en casa volvemos al canal y la gente que está yendo ahora vuelve a su casa. Este es un protocolo que se lleva adelante ante un eventual caso de coronavirus. Si alguien, porque se viene el pico del coronavirus, ¿no? Si alguien estuviera contagiado en estos 15 días en el canal, inmediatamente los que estamos en casa como en banco de suplentes vamos al aire. Por eso se los explico para los que me están preguntando, pero igual creo que voy a salir por Skype al principio del programa, así que estén atentos por ahí. Pero lo que les quiero contar ahora es que quien sí está en vivo y en directo en Quito, Ecuador, es María José Roballo, que en Twitter es arroba Josefa Roballo, en Instagram arroba Dama Oscuridad. Majo, ¿cómo te va? Buenas noches. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Pues aquí todo bien, ya casi te diría que todo volviendo a la normalidad. Qué bueno. Sales a la calle y ya todo está activo, todo está abierto. Así que casi, casi volviendo a la normalidad, excepto porque hay que hacer fila en todos lados para poder ingresar y claro, entra siempre la mitad de la gente. Tal como tú dices, solamente pueden acercarse a trabajar el 50% de los empleados. Claro, bueno, es un protocolo que se incorporó en todo el mundo, ¿no? Y en Argentina puntualmente y en Buenos Aires puntualmente, se viene el pico de la pandemia. Buenos Aires es la ciudad junto a la provincia que más casos tienen en todo el territorio de Argentina. Así que bueno, está complicado el tema. Sabes que de todos modos te quería contar que un científico, bueno, no sé si te llegó la noticia, pero por acá dicen que el virus ha envejecido y tiene 100% menos de actividad. Qué bueno. O sea que ahorita, ajá, toda la gente que se contagie va a tener, digamos que el síntomas, pero ya leves, cada vez bajan más la cantidad de personas que están en terapia intensiva. Bueno, eso dicen unos estudios, ¿no? Pero bueno, como que va envejeciendo y según unas predicciones que dio un astrólogo o astrónomo de la India, dice que para septiembre el virus ya perderá validez. Bueno, ojalá, ojalá, porque de verdad todavía... Bueno, de hecho, vos decías que ustedes volvieron a la normalidad y acá ya la cuarentena creo que tiene muy mal humor a todo el mundo, ¿no? Me imagino que en todos lados pasó lo mismo. Sí, o sea, acá no te digo que sale todo el mundo, o sea, están saliendo los autos según la matrícula, se ven menos autos, pero ya hay colectivos, buses, ecovía, metrovía, todo está abierto, absolutamente todo. Digamos que ya si quieres irte a tomar un café puedes, pero claro, para llevar. Todavía no está abierto para que te sientes ahí. Claro, claro. Pero ya está volviendo a la normalidad. Bueno, excelente. Aprovecho para felicitarte por tu participación en el canal el otro día, que fue excelente. Te dijeron, te tiraron buena onda, me imagino. Sí, sí, muchas gracias a todos que me han tirado una súper buena onda y también, Héctor, decirte que, bueno, no todos están al pendiente, pero mañana es mi cumpleaños. Ah, bueno. Y decir que estoy contenta por este nuevo año de vida, a pesar de todo lo que ha pasado, que empezamos un nuevo año de vida con nuevos proyectos, con nuevas ganas, a pesar de todo lo que pase. Creo que uno siempre tiene que ir para adelante, ser positivo y buscarle lo mejor a la vida. Así que yo feliz de que mañana empiezo un nuevo año de mi vida. Oíme, o sea, ahora a las 12 de la noche, para nosotros ya es, vos tenés una diferencia horaria de dos horas menos, a vos te va a tardar dos horas más, pero ya cruzamos la medianoche y te pueden saludar por Twitter. Sí, claro, que me saluden todos. Yo súper contenta y agradecida porque subí una foto de perfil y la verdad que la gente es muy buena y muy copada conmigo y muchas gracias a todos. Excelente. Bueno, te transformaste en periodista, porque el otro día te pusimos en el graf que eras periodista. Sí, sí, me he transformado. Que a veces no es la profesión de uno, pero la verdad que si uno investiga, hace, se prepara y hace las cosas con seriedad, entonces es lo mismo. Para mí no hay que estudiar, sí, hay que estudiar porque suma, pero el periodismo es un oficio que se hace trabajando y tiene que ver con la investigación, digamos, así que lo hiciste muy bien. Muchas gracias, Héctor, y gracias por la oportunidad. La verdad que me encantó y cuando quieras, ya sabes que yo siempre estoy bien dispuesta. Lo vamos a tener en cuenta de verdad, ¿eh? Pero bueno, hoy nos metemos con otra historia que tiene que ver con el fenómeno paranormal y cómo se titula y cómo llegó a vos. Esta historia, la verdad que es un recuento que me gustó muchísimo acerca de una leyenda que según quien lo cuenta ahora, que es una historia que voy a contar 100% real, se transformó en algo, bueno, valga la redundancia, real. Es acerca de Ixbal. Ixbal es una criatura del mal que no muchas personas la conocen, pero se supone, bueno, se dice que es una criatura venida de otras dimensiones que vive en Guatemala. Entonces, este es el relato de una persona que lo pudo conocer cuando tuvo la oportunidad de estar por allá. Bien. Señoras y señores, suban el volumen. Estamos en vivo. Usamos numeral primero Bebana. Numeral primero Bebana. Y es la historia de María José Roballo. Te escuchamos. Muy bien, en esta ocasión les voy a leer exactamente como esta persona ha contado su historia acerca de Ixbal, la criatura del mal. Y lo que comparte, él dice que le sucedió hace 13 años en un pueblo de Guatemala, ya que le mandaron a hacer una misión en una aldea ubicada ahí y le recibieron unos señores un poco mayores de edad. Se quedó en la casa de ellos para pasar ahí los días mientras terminaba esa misión. Con el paso de los días me di cuenta que la gente tenía costumbres un poco extrañas, especialmente la gente con la que vivía. Muchas veces antes de dormir ponían un moño rojo afuera de su casa y un poco de sal en la puerta. La verdad, me sorprendía, pero nunca quise preguntarles porque no quería que se ofendieran y pensaran que esto para mí era motivo de burla o algo parecido. En una ocasión terminé la misión un poco tarde, estaba muy cansado y un aldeano me ofreció que durmiera en su casa ya que era peligroso caminar por la noche, pues podría encontrarme con el Ixbal. Yo no sabía de qué hablaba, pero ante la insistencia del señor acepté quedarme en su casa. Al día siguiente regresé a la casa de los señores que me alojaban y estaban muy preocupados por mí ya que no había regresado en toda la noche, pero no había podido avisarles ya que en ese entonces los celulares no eran tan populares como ahora. Les expliqué que había terminado hasta tarde y que uno de los ayudantes me invitó a pasar la noche en su casa ya que era muy peligroso caminar en la noche. Ellos no dijeron más y solo asentearon con la cabeza diciendo que tenía razón el hombre. A los meses empezó el tiempo de la cosecha en Guatemala y vi que muchos aldeanos dejaban en los campos mucha comida y sacrificios de animales como ofrenda. En ese momento mi curiosidad ganó. Como yo tenía más confianza con las personas les pregunté por qué hacían esas cosas y me respondieron que era para Ixbal. También quemaban mucho incienso. Resulta que Ixbal era una especie de bestia humana que devoraba animales y a los jóvenes, especialmente a las mujeres. Muchas veces me habían intentado capturarlo, pero nunca lo habían logrado. Honestamente yo no creía en nada de eso. Para mí era como las típicas leyendas de pueblo de los que se hablan muchas cosas pero nunca pasa nada. En fin, fue entonces una semana después cuando llegó la fiesta de los patronos del pueblo. Al terminar la fiesta se hizo un poco tarde para llegar a casa y me fui por una brecha para cortar camino. Iba un poco apresurado ya que no quería que los señores me fueran a regañar, pero de pronto en el camino empecé a escuchar una respiración muy fuerte detrás de mí. Y al golpearme precaté que no había nadie, así que seguí mi rumbo. Sinceramente estaba un poco asustado ya que temía que algún animal peligroso me estuviera acechando. A los minutos empecé a sentir mis piernas muy débiles y era muy extraño, pues jamás me había pasado. Quería correr para salir de ahí, pero era inútil. Así que tomé mi rosario y rezaba en la mente para que todo saliera bien. Sentí que mi presión bajó, así que me paré unos segundos en un árbol para tomar aire y al voltear vi algo que hasta hoy me tiene perturbado. Había una criatura de dos metros, peludo, que parecía tener una gran nariz de cerdo. Me veía fijamente como si fuera su presa y les juro que daba la impresión que estaba completamente en shock. Al ver sus pies vi que tenía pezuñas y apestaba como a carne podrida. No sé cómo, corrí lo más rápido que pude y al ver la luz del camino salí de ahí y mi cuerpo se desvaneció totalmente y me desmayé. Al despertar, las personas del pueblo estaban a mi alrededor sanando mis heridas. Tenía muchos rasguños en mi cuerpo, mi piel apestaba, mi ropa estaba rasgada y tenía unas mordidas que ningún animal podía haber provocado. Los pobladores me dijeron que había sido atacado por Isvald. Llegó un sacerdote del pueblo a la casa de los señores que me cuidaban y pusieron agua bendita en mis heridas. Gracias a Dios me pude sanar. No volví a salir de la casa por el terror que tenía y poco tiempo después regresé a mi estado natal. Aún tengo las cicatrices de aquel día y cada vez que las veo recuerdo que el día que jamás olvidaré en que fui atacado por Isvald. Tremenda historia, contada por María José Roballo en vivo, numeral primero Bebana, numeral primero Bebana. Bueno, fuerte de verdad y te pregunto lo que no te pregunté al principio. ¿Subiste algo a las redes? Sí, claro que sí. Subí un video que está muy bueno, Héctor, por favor. Tienes que mirarlo. Es acerca de un guardia de seguridad en un cementerio donde en realidad voy a subir dos partes del video. Una que es cuando él entra a las criptas en la mañana y escucha claramente la voz de una niña que le habla. Todo esto es en inglés. No les puedo decir que dice porque realmente no se entiende, pero la niña le habla y a la noche le vuelve a hablar de nuevo. Así que míralo porque está muy bueno. Va a estar subido en Instagram en Dama Oscuridad como siempre para que todos puedan disfrutar de estos videos de misterio. Muy bien, Majo, querida, te mando un beso grande y nos escuchamos el miércoles. Un abrazo, Héctor, hasta el miércoles como siempre con otra historia cien por ciento real. Sí, señora. María José Roballo es vivo en esta súper noche de lunes numeral primero Bebana. Numeral primero Bebana. Es un buen momento este para empezar a escribir en Twitter. Así llegué a la última hora de numeral primero Bebana. Así llegué a la última hora de numeral primero Bebana. En ciento cuarenta caracteres en vivo y en Twitter. Así llegué a la última hora de numeral primero Bebana. Reportate desde donde nos escuchás. También, si todavía no te suscribiste, es un buen momento para hacerlo más que nunca www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Suscribite a Bebana Radio y ayudanos a seguir al aire. Si no podés enviar un WhatsApp que diga quiero suscribirme al 11 2784 107 3 quiero suscribirme al 11 2784 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 en mi cuenta de Twitter hay un tweet fijado en arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor tweet fijado que te da un link de 5 meses con super descuento hasta octubre incluido 5 meses de membresía te quedas 100 mangos por mes y nos ayuda un montón a nosotros entra a mi Twitter arroba Héctor Locutor tweet fijado 5 meses con descuento si no envíanos otro WhatsApp Héctor quiero el link de los 5 meses te lo enviamos por el 11 2784 107 3 hoy no pegamos un ojo hasta la medianoche usamos numeral primero Bebana numeral primero Bebana él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista posiblemente astronauta nos va a contar sobre este tema que ya planteábamos en la apertura que es la bilocación y como se explica a la luz de la parapsicología es Antonio Laceras en vivo Antonio estás ahí aquí estoy aquí estoy bueno me quedé pensando en la pregunta que me hiciste en la apertura y digo sí es importante para los que no los están escuchando recién ahora aclarar ese comentario que me hiciste cuando hablamos de bilocación la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo que tiene un ser humano estamos hablando de personas encarnadas de lo que decimos las personas que estamos vivas y es muy interesante también darse cuenta que la existencia de la la bilocación como fenómeno con distintos nombres pero desde antiguo se conoce tanto en occidente como en oriente en oriente la bilocación se conoce con la denominación de desdoblamiento astral o de doble etérico doble etérico por ejemplo igual término que utilizan los esoteristas los ocultistas precisamente porque se refieren a esa yo digo entre comillas esa otra parte a la que actualmente se llama doble etérico ahora en parapsicología decimos que es el cuerpo bilocado o simplemente la bilocación alguien nos va a decir pero como es posible que si yo estoy acá en este momento hablando con otras personas estoy en carne y hueso como es posible que yo también esté en otro lado hablando con otras personas moviéndome bueno aunque parezca mentira los seres humanos estamos dotados de una fuerza de un factor de ese factor parapsicológico que así como produce fenómenos como clarividencia telepatía precognición también produce fenómenos objetivos esos fenómenos objetivos que muchas veces puede ser un fantasma puede ser un fenómeno de aporte es decir algo que atraviesa una pared y aparece en otro lado y en otras ocasiones en la materialización a través de esa fuerza ese factor parapsicológico de la misma persona por eso decimos en parapsicología que bilocación es la posibilidad que permite la función parapsicológica de estar presente en dos sitios al mismo tiempo a mí me gusta traer como ejemplo porque es uno de los ejemplos de hace ya algunos siglos pero del cual se habla mucho ha sido bien constatado yo digo el mejor ejemplo de bilocación precisamente porque es lo que está ampliamente documentado dentro de las tradiciones occidentales es el caso de San Alfonso de Ligorio uno de los miembros del santoral de la iglesia católica San Alfonso de Ligorio era una persona que estando en lo que en psicología llamamos un estado catatónico es decir se arrodillaba para ponerse a orar y quedaba petrificado en un éxtasis místico en un éxtasis místico de una intensidad tal que los otros monjes se tenían que acercar a tocarlo para darse cuenta de que seguía vivo en el ejemplo que voy a dar del caso que voy a dar que es el caso que está más documentado porque es el que lo convierte en santo esta cosa milagrosa para la iglesia un éxtasis místico que duró tres días o sea durante tres días estuvo ahí Alfonso de Rigorio no era santo todavía se ocurrió después de muerto estuvo ahí en la capilla del monasterio que ocupaba junto con sus hermanos con los otros monjes estuvo allí casi sin respirar sin ninguna función fisiológica durante tres días ni alimentarse nada y después de los pasados tres días retomó frente a numerosos frailes porque justo estaban dando una misa retomó la conciencia y como si nada hubiera pasado expresó he estado asistiendo a su santidad al Papa mientras estuvo en agonía ya descansa en Dios no le fui más necesario aquí estoy bueno de la época que estamos hablando ustedes se darán cuenta que los otros monjes lo miraron y dijeron gente ¿qué nos está hablando este? pero transcurrido un tiempo llegaron noticias a este alejado monasterio y lo que esas noticias traían es que lo que había dicho el Beato Alfonso de Ligorio era absolutamente cierto el Papa Clemente XIII había fallecido después de tres días de agonía el tiempo que estuvo allí catatónico Alfonso y toda la gente que acompañaba la agonía del Papa testimonió que el Papa Clemente XIII había fallecido siendo tomado de las manos por su ferviente discípulo el monje Alfonso es decir ante la percepción acá no estoy hablando de sueño ante la percepción directa de la gente de mayor confianza del Papa ellos atestiguaban que Alfonso de Ligorio había estado con él acompañando ahora durante esos tres días Alfonso no había estado en estado catatónico hablaba con los demás se alimentaba tomaba alguna bebida los acompañaba en la misa pidiendo por la salud del Papa Clemente XIII bueno en el momento en que desencarna el Papa casualmente Alfonso desaparece lo buscan no no está pero los monjes que lo acompañaban en el monasterio donde él vivía recuerdan perfectamente que esos tres días de asombro había estado Clemente allí catatónico arrodillado casi sin respirar claro es uno de los casos más alucinantes diría yo por la documentación de de bilocación y suele pasar así la mayoría por eso cuando mis alumnos me suelen hacer el humorismo de ah doctor que bueno esto de la bilocación si se pudiera hacer porque así puedo trabajar en dos lugares al mismo tiempo no no salvo casos excepcionales después vamos a dar uno la bilocación siempre ocurre con lo mismo en oriente por eso dicen el doble el doble astral el cuerpo estético porque la persona real digamos queda en éxtasis místico en catatonía queda inmóvil el que se manifiesta es el cuerpo desdoblado claro hubo un caso Héctor querido que sucedió muy cerca de acá sucedió en salto uruguayo en la localidad uruguaya de salto a tal punto que hay una iglesia una ermita en el lugar donde sucedió alguien que ya no me remito a cuatrocientos años atrás sino al siglo XX el padre Pío de Pietralchina padre Pío de Pietralchina fue muy famoso durante toda su vida porque tenía en sus manos después en su frente también lo que se conoce con el nombre de los estigmas estigmas son unas lastimaduras que se les produce a las personas en las palmas de la mano y que es un fenómeno psicosomático no hay nada de milagroso en eso está explicado por la ciencia pero pero que le ocurre a las personas a los cristianos muy intensos muy creyentes muy de orar el deseo de encarnar al maestro Jesús y terminan exudando sangre en las partes del cuerpo donde fue crucificado el maestro Jesús bueno eso le dio fama de santidad al padre Pío que vivía en Italia pero un día en Salto localidad uruguaya en pleno siglo XX se está dando una misa y entra un sacerdote desconocido un señor mayor evidentemente vestido de monje era un monje con la luenga barba las manos vendadas era el padre Pío que interviene en la misa interactúa con los feligreses y luego desaparece está totalmente comprobado a tal punto que por eso hay una una ermita y un templo en el lugar donde apareció el padre Pío bueno pero mientras tanto el padre Pío nunca viajó claro a América y no cruzó ni el Ecuador pero esa es una demostración tan clara tan notable es lo del padre Pío que fíjense que la iglesia que ya sabemos la congregación para los santos que se toma sus tiempos hay santos que fueron transformados en santos 500 años después de muertos sin embargo hoy en día siendo que hace poco que murió el padre Pío el padre Pío ya es santo la iglesia en la época de Juan Pablo II lo canonizó como primero como beato y después como santo por la cantidad de evidencias de estas cosas extraordinarias entre ellas esta bilocación sucedida en pleno siglo XX y en el Uruguay te digo te escucho atentamente y también además de tratar de visualizar cada una de las historias que nos trae Antonio te quiero agregar lo que le pasa a la gente que nos está escuchando en el sentido de decir hay muchos casos de bilocación obviamente involuntaria de gente que nos está escuchando como nos han relatado yo te quiero preguntar si hay alguna explicación o si se puede tratar de llegar a alguna conclusión ¿cuál puede ser el motivo por el cual una persona termina siendo bilocada aparece en otro lado porque entiendo que es involuntario en muchos casos y le ha pasado a mucha gente que nos ha contado o sea es que me vieron en tal lugar y yo nunca estuve ahí y hasta describieron cómo estaba vestido o vestida y efectivamente estaba así pero yo no fui a ese lugar o al revés gente que recuerdo acá en este programa el año pasado una mujer nos contaba que había sentido cómo su hijo llegaba del trabajo el perro lo fue a recibir a la puerta de la casa a una casa de campo ella lo vio la madre lo ve por la ventana al chico que entra que se acerca y cuando sale con el plato de comida no había entrado nadie el perro había ido igual a la puerta la puerta estaba cerrada efectivamente llama a su hijo y su hijo estaba a cientos de kilómetros de esa ciudad creo que en Caleta Olivia y ocurrió en el sur y cuando ella le cuenta te vi tenías un buzo rojo pantalón y él dice sí estoy vestido así pero mamá yo estoy en Caleta Olivia estaba a 200 kilómetros el lugar donde lo vio la mujer digo estos casos ¿por qué pueden ocurrir un deseo de estar con esa otra persona y por eso se manifiesta nuestro doble por ejemplo pregunto sí sí pero el ejemplo que me trae es es magnífico ¿por qué? porque compensa y complementa los que ya he dado porque si no daría la expresión que los casos de dilocación solo se dan en las personas de gran mística otro ejemplo que podríamos haber dado ahora que vamos rumbo al 13 de junio 13 de junio es San Antonio de Padua bueno San Antonio de Padua otro que se dilocaba que tenía el don de la xenoglosía que le hablaba a cada uno en el idioma es decir cada uno él hablaba en latín pero cada uno le escuchaba desde el idioma que cada uno hablaba bueno son fenómenos parapsicológicos pero qué lindo el ejemplo que vos me traes porque demuestra que cualquier ser humano todos insisto siempre en esto todos los seres humanos tenemos facultades parapsicológicas como no no nos entrenamos para eso hay pocos que nos ha ocurrido entrenarnos para eso la mayoría tiene este factor ahí aletargado pero frente a determinados momentos límite el fenómeno parapsicológico en este caso la dilocación se da el ejemplo que vos me trajiste no hay duda que ese muchacho tenía necesidad de encontrarse con su familia con su madre entonces sin proponérselo sin desearlo se dilocó estos fenómenos son siempre inconscientes pero qué lindo el ejemplo que haz de una persona común y normal pero además el ejemplo que incluye porque podríamos decir bueno por ahí la madre se sugestionó bueno pero mirá que estaba vestido bueno pero por ahí la madre conoce la ropa que tiene el hijo y deduce que por el clima se hubiera vestido así sugestión ahora el perro no se sugestiona claro 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 entonces el perro si salió ladrando a buscar a alguien que conocía es porque ha percibido que eso estaba ahí no hay ninguna duda ahora nos podrán decir los oyentes pero qué ocurre que sale la madre y no está porque como el fenómeno es espontáneo y errático y es inconsciente no lo estás manejando a voluntad por alguna razón se activó y por la misma razón se disolvió pero la persona no es que lo produjo el chico porque sí mamá como no no me podía comunicar con vos no podía viajar entonces mandé a mi doble etérico para allá ojalá fuera así pero no quizás él estaba durmiendo en ese momento es altamente probable y entonces en ese estado de inconsciencia profunda que es el sueño está todo abierto para que se produzca la bilocación estamos en vivo hablamos de bilocación a la luz de la parapsicología tenés una consulta o un testimonio para dar 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 o bien con el numeral primero bebana numeral primero bebana yo te propongo ponerle puntos suspensivos y continuar con este tema en otros programas porque obviamente debe haber más casos y también quiero escuchar historias de gente común de gente como nosotros que ha vivido este fenómeno que te parece Antonio pero me parece excelente por supuesto vea que cosa más interesante y útil para hablar de estos fenómenos parapsicológicos que los aportes que nos hagan nuestros oyentes excelente y como hacen para encontrarte a vos Antonio directamente bueno si les interesa esto que estuvimos hablando hoy hay material para seguir conversando en mi página web que es antoniolaceras.com ahí van a encontrar unas cuantas cosas de investigaciones parapsicológicas mi twitter arroba las eras antonio arroba las eras antonio mi página en facebook antoniolaceras y quedaría mi instagram que es alaceras1 alaceras con el número 1 al final si señor antonio alaceras en vivo con nosotros antonio buena semana próximo jueves nos escuchamos en vivo pero por supuesto claro que si acá estaremos nuevamente un abrazo abrazo luminoso para todos y cada uno para vos también y para vos que estás del otro lado noche de lunes numeral primero bebana numeral primero bebana con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral primero bebana ya estoy listo ya estoy lista ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral primero bebana todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral primero bebana si quieres suscribirte www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir suscríbete a bebanaradio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o envías un whatsapp quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 historia central estreno en el aire esta es la historia real de la estación de servicio en primera persona me llamo Ricardo tengo 38 años soy de Bahía Blanca esta fue la extraña historia que me tocó vivir una vez por semana los viernes desde las 20 nos juntamos con dos amigos con los que nos conocemos desde la primaria Martín y Juan Pablo la excusa es la de jugar póker pero en realidad es para vernos y no perder el contacto en esta amistad de tantos años hace unos meses nos juntamos y corrió bastante cerveza y whisky como de costumbre solía ocurrir cada semana y esto me causaba conflictos con Florencia mi pareja porque tenía miedo de que me accidentara con el auto cuando volvía a casa y además no soportaba verme borracho aquella noche con Martín y Juan Pablo salía a las 3.25 de la madrugada para casa con el clio pensando en qué excusa le metería a Florencia por la llegada tarde le había prometido por Whatsapp que llegaría a la medianoche para ver una película juntos seguro que debía estar enojada conmigo ya me esperaba el sermón por la hora el alcohol y la llegada tarde mientras trataba de tener cuidado porque entre la borrachera que tenía la neblina y el asfalto mojado podía chocar inmediatamente con el auto pensaba durante el trayecto decirle que ni me había dado cuenta de la hora que Martín y Juan Pablo me habían insistido que después de todo ellos tenían la culpa porque estaban solteros y sin hijos y se pensaban que yo no tenía responsabilidades pero todo iba a ser en vano porque ella iba a empezar a gritarme que soy un irresponsable que podría morirme en un accidente con el auto si tomaba y manejaba que estaba podrida de tener que soportarme con ese aliento al alcohol cuando vi que llegaría pronto porque estaba a 25 cuadras de casa empecé a aliviarme pero otra cosa más me pedía que lo aliviara necesitaba orinar pero no tenía ninguna estación de servicio en el camino las de la rotonda ubicadas a 5 cuadras de donde estaba en ese momento se encontraban en refacciones una estaba cerrada y la otra hacía años que no habría pero me llevé flor de sorpresa cuando al tomar la rotonda la que llevaba tantos años cerrada tenía luz hubiera apostado todo lo que le gané a mis amigos que esa estación de servicio estaba cerrada desde que yo era niño me acerqué con el auto lo detuve en la vereda y vi que estaba abierta no tenía ningún cartel de las empresas petroleras solo estaba pintada de blanco con varias líneas finas verdes y rojas los dos dispensadores de combustible que tenían no eran como los de ahora con el display digital sino esas máquinas que había en los 80 con los números en blanco con fondo negro que giraban conforme se cargaba el combustible estaba como nueva como si hubiera inaugurado aquella misma noche adentro había una tienda como las que había en ese entonces con muchas cosas para el automóvil como limpia para brisas aceite bidones y poco de lo que tienen hoy adentro había dos empleados vestidos con camisa blanca con rayas verdes y rojas y pantalones blancos yo no lo podía creer pensaba que de la borrachera que tenía estaba alucinando iba a seguir mi camino por Florencia pero igual me iba a armar un escándalo me metí con el auto en la estación de servicio lo estacioné junto a la tienda bajé y entré los dos chicos porque no tendrían más de 19 o 20 años me saludaron y se quedaron tras el mostrador yo hacía como que estaba buscando algo mientras chusmeaba cuando uno de ellos se me acercó para saber si podía ayudarme en algo le dije que en realidad estaba buscando algún chocolate para llevarle a mi mujer me tocó el brazo y me dijo que en el mostrador tenían cosas para ofrecerme había varios productos que aún hoy están pero con los envoltorios de como mínimo hacía más de 30 años pero también tenían otras golosinas y galletitas que ya no existen más yo ya no entendía nada bebí un chocolate cualquiera pero cuando fui a pagarles me dijeron que no sabían de dónde era el billete que había sacado que solamente aceptaban australes les dije que iba a buscarlos a casa y me fui corriendo esa noche dormí en el sillón tras discutir fuerte con Florencia ese sábado no me tocaba trabajar pero ni bien me desperté me vestí y me fui al auto para volver a la estación de servicio fue en vano estaba tapeada y abandonada como cada día que había pasado para ir a trabajar me juré no volver a tomar nunca más le di como tres vueltas caminando a la estación de servicio pero no había nada salvo basura y olores de porquería pasó el tiempo seguí mi vida con normalidad pero dejando la bebida y de llegar tarde cuando veía a mis amigos empecé a hacer buena letra con Florencia porque después de todo tenía razón pero cada vez que pasaba por la rotonda donde estaba esa estación de servicio la miraba a ver si volvía a estar abierta o había algún movimiento raro me llenaba de curiosidad saber si siempre estuvo así o simplemente fue un delirio mío por la borrachera que tenía cada noche que pasaba me daban ganas de pegarme una escapada con el auto y ver si era verdad lo que había visto ese día por las dudas con los días conseguí australes que tenía guardados de la época que coleccionaba billetes no quería pensar que había llegado tan a fondo con el alcohol una noche de películas con Florencia me dio la oportunidad me comentó que tenía antojo de algo dulce y esa fue mi excusa para agarrar las llaves del Clio decirle que le iba a buscar algo e irme tras sus protestas por el mal clima y la hora la noche estaba horrible ella tenía razón pero no me importaba fui hasta la rotonda debía saber si era el horario si existía fueron las 20 cuadras más largas de mi vida y otra gran sorpresa la estación de servicio estaba otra vez como aquel día que volvía de ver a Martín y Juan Pablo abierta reluciente y como si no le hubieran pasado los años quedada en el tiempo en parte sentí alivio si la había visto no era una alucinación del whisky y la cerveza me metí y fui a la tienda tenía los australes en el bolsillo derecho del pantalón no bien entré los dos empleados me saludaron muy cordialmente uno de ellos se me acercó tenía el cabello oscuro y corto y un rostro con líneas muy delicadas me dijo que la noche parecía estar fea y preguntó si necesitaba algo en especial evadí la pregunta repreguntando hace mucho que abrieron la estación él me respondió al instante riendo sus dientes todos podridos y negros contrastaban con el resto de su cara y ropa prolija hace bastante pero bueno ya sabe cómo son las noches en esta ciudad y más por esta zona de mal en peor le vi la razón y fui hacia donde estaban las golosinas allí estaba el otro empleado un rubio de ojos azules con una raya al medio que me saludó junto a una sonrisa muy tétrica con los mismos dientes negros de la podredumbre le pedí que me recomendara algún chocolate la sonrisa del empleado rubio se volvió tan amplia que era anormal no tengo mucho que recomendarle señor pero seguro que encontraremos algo de su gusto seguí humeando entre las golosinas todas antiguas de marcas que ya no existían pregunté si estaban vencidas por supuesto que no señor ingresaron esta semana respondió el rubio que más que un humano ahora parecía un antiguo muñeco gigante de madera de algún tren fantasma agaché la cabeza nervioso y mareado cuando sentí una presencia a mi lado era el rubio con la cara totalmente desfigurada y esa sonrisa tétrica de mil pesadillas el labio inferior le caía bajo la barbilla de la nariz y los ojos caían gusanos y estaba lleno de pústulas con sangre salí corriendo y me choqué con el playero morocho que tenía la cabeza partida en dos un ojo colgando el rostro cubierto de sangre y no quería dejarme ir subí al auto y conduje lo más rápido posible a casa pasé dos semáforos en rojo y de repente esos monstruos se me aparecieron en mi camino di un giro al volante para no atropellarlos y el auto volcó terminé en el hospital con una quebradura de fémur Florencia me preguntaba de dónde había sacado esas golosinas escuché que algunos vieron la estación abierta algunas noches sigo pasando por la puerta de aquella estación de servicio pero sigue cerrada algunas noches se me aparecen en sueños esos dos empleados fantasmales pidiéndome que vuelva que sea parte de la estación de servicio junto a ellos que están cansados de estar solos y que quieren compañía porque el infierno que les tocó es demasiado solitario desde que murieron al hacer explotar aquella estación de servicio por orden de su jefe que quería cobrar el seguro aunque ustedes no lo crean esta historia es real Bebana Bebana BebanaRadio.com BebanaRadio.com porque ahora tu sede es la BebanaRadio.com Noche de lunes, noche de tendencia, Trending Topic Nacional, primero Bebana, numeral primero Bebana, somos tendencia en la República Argentina, sigan tuiteando como siempre, ya empieza el bonus que es el programa del lunes pasado, numeral primero Bebana, numeral primero Bebana, seguí tuiteando porque ya empieza el programa del lunes para quedarte hasta las 3 con nosotros, si no me acompañas en la tele ahora en Canal 26, trasnoche 26, ya empezamos en vivo y sigan tuiteando también con el numeral primero Bebana, numeral trasnoche 26 y obviamente a suscribirse. Todos a suscribirse, 150 pesos por mes, ayudas un montón a Bebana para que sigamos al aire, para que sigas escuchando a la trasnoche paranormal todas, todas las noches, lo sigas haciendo de tendencia, pero necesitamos de tu ayuda, suscríbete, 150 pesos por mes, tarjeta de débito, crédito o en efectivo, no tenés excusa, nos mandás un mensaje al 11 27 84 173 y nos consultás ahí, te damos una mano. Y la mano la viene volando, viene con la mano en alza. En la mano, vino Bonnelli, vino Bonnelli con la dólar. Con la mano, con la mano gigante, con la mano de Mickey Mouse, viste que tiene la mano gigante Mickey Mouse, para darte una mano a vos. De Ralf el Demoledor. Sí, para darte una mano a vos, elpapichurrobolador, arroba Centu el Águila. Bienvenido, Centu. Sarapia Mágica. Buenas noches a todos. El otro día vi una animación que hicieron, ¿no te viste? En un autito chocador. Ah, no la vi. Qué creatividad que hay, ¿eh? Qué laburo que lleva a hacer eso, ¿eh? Henry, que siempre hace esas cosas, le mandame un abrazo, Henry, ¿eh? Es un capo el chabón ese, yo ya más de veces se lo dije. Y tenemos varios creativos, pues, digo que son varios que me sorprenden, y gente de muy buena onda, muy buena vibra. Sí, la verdad que buenísima onda. Bueno, de hecho, de esto es lo que vamos a hablar hoy lunes, de tener buen humor, o, abrámoslo, a tener buena energía, ¿no? Buena vibra, como se dice ahora. Esto de estar como en positivo. Más allá de que elegir tener buen humor también es una decisión, ¿no? Esto no quiere decir que las personas de buen humor o optimistas no tengan problemas. No, todo lo contrario, me parece que es ahí donde, ante los mismos problemas, hay un lugar donde uno puede ser consciente de elegir salir de ese estado negativo, ¿no, Sentú? Sí, y también es una necesidad que nosotros tenemos, por el hecho de ser personas, de poder darle una vuelta de rosca a las cosas y no quedarnos enroscados. Bueno, yo ahora que me puse a hablar con vos, y también íbamos llevando adelante el comienzo del programa, me puse a pensar algo que cada tanto me suele suceder y que no sé si te pasará a vos más y a vos también, Héctor. ¿Viste cuando hay algo? Capaz una estupidez, ¿no? Una cosa ridícula que te genera una carcajada, que no podés parar y empezás a llorar de risa, empezás como a sentir dolor del estómago, de reírte y lo recordás y te volvés a reír. Yo pienso, cuando me pasa eso a mí, digo, es un llamado a la atención de mi vida y de mi existencia de que me está faltando tomar las cosas con otra filosofía. O sea, no sé si alguna vez les pasó de tener ese ataque de carcajada, por ejemplo. A veces me pasa a la noche cuando me estoy por dormir que me viene algún recuerdo de algo y me tiento sola en la cama a la noche, pero no puedo parar, ¿viste? Esa tentada que se te mueve todo el cuerpo y por ahí el otro está dormido al lado y vos no podés parar. Y por ahí es una huevada, ¿entendés lo que te acordaste? Pero te dio mucha risa en ese momento. Bueno, a mí me pasa, ¿sabés qué? Pensar, digo, cuando pasa el momento, es decir, ¿hace cuánto que no tengo la posibilidad de reírme y tomar las cosas de otro lugar? Entonces, ¿qué es el humor? ¿Qué es tener sentido del humor? Es no caer en un dramatismo tal que termine desesperado de manera anticipada por algunas cosas que no están en mi poder y que pierda el gusto de la vida. Porque si hay algo que uno agradece cuando tenés a una persona risueña y una persona alegre, es que volvés a tener gusto por vivir, volvés a disfrutar, volvés a estar en el presente. Porque inclusive, todo lo que pueda venir o todo lo que pasó, los quilombos que tuviste, quedan de lado y quedás disfrutando con una densidad tal del presente que se transforma en algo mágico. El humor, creo, mi querido amigo, que vos en eso sos un especialista, es una magia que no tenemos que perder nunca. Y es una magia que todos tenemos. No sé si vos opinás lo mismo, Héctor. Yo pienso lo mismo desde siempre y lo puse a prueba en momentos dolorosos, digamos, porque siempre tuve sentido del humor. Después me di cuenta que fue como también la herramienta de poder salir de lugares oscuros, ¿no? Pero después cuando me hice grande y viví situaciones de dolor, descubrí algo que está bueno como lo definiste, que es mágico, que incluso en medio de la situación de dolor, te podías permitir reír. A ver, esto es muy personal, ¿no? Porque no se puede transferir... Yo no puedo entrar a un velorio cagándome de risa, porque ahí estaría invadiendo el terreno de dolor de otro. Pero hablo del terreno de dolor propio. Vos sí te podés permitir eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora no me acuerdo de qué, pero me acuerdo estar esperando en un pasillo de un hospital mientras mi papá estaba internado y ya se moría, ya sabíamos que no se podía hacer nada. Me acuerdo cagarme de risa por cómo estaba peinado. Yo, ¿no? Digo, en esa situación de dolor, permitirse la risa es también empezar a salir de ese lugar, ¿no? Y después en la vida cotidiana también. A mí me parece que el sentido del humor es todo, pero de verdad es todo. O sea, es la forma de encarar y que termina generando que se abran puertas, ¿no? A mí me pasó una vez, ahora que me haces acordar una anécdota. Me acuerdo que me tocó ir a dar un responso a una persona que, bueno, había atravesado una enfermedad, ya era mayor, ¿viste? Y ya, bueno, había un proceso en la familia y las personas más cercanas, que, bueno, esto era inevitable. Y cuando quise empezar, ¿viste? Darme una palabra después de las primeras oraciones, me salió una frase ridícula, pero, ¿viste? No sé por qué. Como de querer, ¿viste? Generar un poco de consuelo, de cercanía, pero me fui al carajo. Y digo, y bueno, ahora se muere gente que antes no se moría. Se me entran a cagar todos risas en el miniaturio. Yo me quedé, ¿viste? Y entonces me dice, sí, tiene razón, padre, más allá de la frase, digamos, que es poco feliz, pero tiene razón. Y a partir de ahí, como que tomamos otra distancia en la excusa. No dejó de haber dolor, pero claro, después la anécdota dice, padre, ahora se muere gente que antes no se moría. Se tomó de otro lugar la vida. Creo que el humor también nos permite, ¿sabes qué? Poner un sano equilibrio, aún en las situaciones que son realmente arduas. Porque en definitiva, ¿no? O sea, la vida sin una sonrisa, ¿qué termina siendo? Terminamos siendo momia, loco. O sea, terminamos siendo, viste, personas que estamos automatizadas. Y perdemos la chispa. Yo creo que Dios cuando nos creó y cuando nos dio el aliento de vida, ¿sabes lo que hizo? Se cagó de risa. Dijo, bueno, listo, ¿quiere vivir? Se cagó una sonrisa, una carcajada y hay que vivir. Porque los momentos donde más vivotamos, ¿cuándo es? ¿Cuándo estamos riendo? Cuando compartimos la sonrisa y cuando esa sonrisa se socializa. Ese es un momento de estallido de vida. Entonces, ¿vos qué pensás, May? Hoy te interpelo a vos. A ver, ¿qué pensás? Sí, a mí me parece que, tomando un poquito lo que contás vos y un poquito lo que toma Héctor, la risa y el humor para cada uno, obviamente, es desde un lugar diferente. Muchos lo usamos como herramienta para sobrevivir. Otros lo usan como escudo también. Viste esa gente que parece que no hablara en serio nunca y que llega a un punto en el que te irrita porque decís, bueno, pará. O sea, ¿de qué te estás escondiendo? Hay muchas veces que es como muy obvio. Pero también hay que saber respetar eso. Y, por ejemplo, me decía Héctor recién, no voy a entrar a un velorio y me voy a cagar de risa. Yo he estado en velorios donde se lo recordaba al velado, digamos, en un momento entre llantos y risas. Y he llegado a presenciar tentadas en velorios. Claro. Pero porque recordando a la persona y recordándola desde el lugar más hermoso que se puede, que es compartiendo una anécdota, diciendo, hablando de la persona que ya no está físicamente, pero ahí es donde te das cuenta que va a estar por siempre adentro tuyo, porque eso es lo único que trasciende de todos nosotros. Todos nos vamos a morir en algún momento y vamos a trascender en los corazones de la gente que realmente nos ama. Es a lo único a lo que podemos aspirar en esta vida. Y me parece que el tema de la risa también es sanador. Esta semana hablamos de muchas cosas que son sanadoras, ¿no? Porque una de las primeras cosas que desaparece cuando, por ejemplo, estamos duelando a alguien, es el tema de la sonrisa. Y me ha pasado de acompañar quizás a muchos amigos que han tenido pérdidas importantes en su vida y se sentían culpables si se reían dentro de un tiempo considerable, ¿no?, digamos, del duelo. Y me ha tocado explicarles y decirles, ¿cómo te vas a sentir culpable por reírte? O sea, si llegas a estar en este momento, digo, a lo que nos están escuchando, pasaste por una pérdida reciente y te sucede esto de sentirte culpable por tener una risa, por sentirte bien, no te castigues, la vida es eso. Y probablemente la persona que se fue querría que estés más riéndote que llorando. Entonces me parece que la risa también cuando uno pierde a alguien es honrar a esa persona que probablemente nos haya querido con más sonrisa que con lágrimas en los ojos. Es más, yo creo, mi querido Héctor, y ya te caí el momento, porque ya te saqué la pelota debajo del pie. La raza humana va a empezar indeclinablemente su extinción el día que se acabe en tres cosas. Las personas genuinas... La hierba, no, mentira. Nada, lo genuino en las personas, o sea, eso que vos también has sabido generar en los que te rodean, bueno, ese don, ser genuino, la inocencia y por sobre todas las cosas, la sonrisa. Cuando se acaban esos tres bienes, esos tres valores humanos, estamos destinados a la extinción y a la desaparición, mi querido Sam. Esa es la verdadera pandemia, ¿no? Poderoso, gigante, eterno. Sí, señor. Señora, sí, señor. Papichurro. El papichurro le va a dar la bendición de Alejandro Centurión. María Jesús, qué chulay. Marcela Padua, Robert Alcosta. Hoy con una sonrisa los recibimos ustedes, que también vienen sonrientes, junto con toda esta mega comunidad, esta familia. Es una misa de manera, ¿por qué no lo podemos pensar así? ¿Por qué? Porque estamos contentos de todo lo celebrado y porque ya estamos celebrando lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Viene que vos mañana vas a estar contento, contenta, por todo lo que vas a enfrentar. Viene que vos, que yo, que él, que todos nosotros, vamos a seguir caminando en este proyecto, de seguir generando proyectos, de seguir construyendo esperanza y de no perder el buen humor aún en las situaciones de dificultad, de incertidumbre, situaciones que no manejamos, pero sí que gobernamos de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestra salud, de nuestro querer, de los afectos que nos rodean, desde un montón de valores que tenemos, desde un montón de riquezas que no son solamente materiales, sino que son humanas y profundamente espirituales. Hoy nosotros volvemos a sonreír y volvemos a regalarle al futuro esto tan hermoso que es el humor y esto tan hermoso que es la esperanza. Sí, señor, y esto que es la bendición de Alejandro Centurión en la noche del lunes, sigan tuiteando, numeral primero Bebana, numeral primero Bebana, ya empieza el bonus hasta las 3, si quieren me acompañan en el canal 26, y si no, mañana a las 9 de la noche volvemos en vivo, May. Aquí estaremos esperándolos a todos ustedes con matecito, buenas historias de terror para que se hagan caquita encima, hasta mañana. Mariano, volvemos en tú. Mañana le ponemos adrenalina como hoy, así que adelante muchachos, que todavía tenemos mucho por delante. Hoy hay que hacer un hashtag palometa paranormal. Me lo voy a anotar porque... No, pará, no lo voy a decir al aire porque... Pará, numeral... No, porque si alguien lo tuitea ya nos caga la tendencia, no lo tuiteen. Claro, no lo tuiteen, forros. Palometa paranormal. Palometa paranormal. Pero hay otra que quiero hacer. A ver. Te lo voy a mostrar a vos. Pará, eh. Todo escatológico. Vamos a hacer una semana toda escatológica. Sí, me encanta. Y otra pone... Cacona. Cacona. Claro, ahí está. Bueno, la semana que viene va a ser una semana de hashtag escatológico. Centu... Va, esta semana puede ser. Otra puede ser memeo con bebana. Todo, todo. Todo, todo. Perfecto. Me cago encima con bebana. Perfecto. Mucha, no hagan hashtag que nos cagan la tendencia, eh. No, no, no lo usen, no lo usen. No lo usen. Bueno, Centu, mañana nos vemos, eh. Ya agradecidos a todos los que chateo, la paciencia que tienen. Julieta, Leu, Rod, Agus Pirra, El Turco, Henry, Natalice, a todos, a todos. Muchas gracias y ya perdonen a veces que demoramos, pero sepan que los tenemos muy presentes. Héctor May, yo y todos nosotros, ¿eh? Sí, señor. Así que mañana nos vemos. Mañana nos vemos, chicos. Gracias a todos por estar ahí. Si somos muchos, no somos pocos, pero estamos... Soy con las historias, ¿no? Ahora sí. Después de la bendición de Centu, el aire, a dormir y que mañana hay que levantarse temprano. Y abrazame hasta que vuelva Héctor, por favor. Bueno, este bloque hoy no está grabado. Lo estoy haciendo en vivo porque durante estos 15 días me quedo en mi casa, no voy al Canal 26, por esto que les contaba hace un rato. Nos vamos rotando porque se viene el pico del virus y entonces, como medida de precaución, la mitad del plantel está yendo a trabajar, la otra mitad nos quedamos en casa y en 15 días yo vuelvo a conducir el programa y Caro se queda en su casa durante otros 15 días. Y recién el mes que viene nos podemos encontrar todos juntos en el aire, como siempre, pero bueno, hay que pasar el virus, chicos. Por eso les digo, se quedan con el bonus o pueden prender la tele también y hacernos el aguante igual porque creo que voy a salir ahora por Skype. Estamos en vivo y para cerrar este cuento. Este es conocido, probablemente ya lo haya leído en algún momento, no en el programa aquí, ve en otro lado, pero me gusta mucho y es el árbol de las preocupaciones. Un rico comerciante contrató a un carpintero para restaurar una antigua casa colonial. Como el comerciante era de esas personas a las que les gusta tener todo bajo control y le preocupaba que el trabajo no quedase bien, decidió pasar un día en la casa para ver cómo iban las obras. Al final de la jornada se dio cuenta de que el carpintero había trabajado mucho a pesar de que habría sufrido varios contratiempos. Para completar el día de mala suerte, el coche también se negó a funcionar, así que el empresario se ofreció a llevarlo a casa. El carpintero no habló durante todo el trayecto, visiblemente enojado y preocupado por todos los contratiempos que había tenido a lo largo del día. Sin embargo, al llegar, invitó al comerciante a conocer a su familia y a cenar. Pero antes de abrir la puerta, se detuvo delante de un pequeño árbol y acarició sus ramas durante unos minutos. Cuando abrió la puerta y entró en la casa, la transformación era radical, parecía un hombre feliz. La cena transcurrió entre risas y animada conversación. Al terminar la velada, el carpintero acompañó al comerciante al auto. Cuando pasaron por delante del árbol, este le preguntó, ¿qué tiene de especial este árbol? Antes de entrar estabas enojado y preocupado y después de tocarlo eras otro hombre. Ese es el árbol de los problemas, le respondió el carpintero. Soy consciente de que no puedo evitar los contratiempos en el trabajo, pero no tengo por qué llevarme las preocupaciones a casa. Cuando toco sus ramas, dejo ahí las preocupaciones y las recojo a la mañana siguiente, cuando regreso al trabajo. Lo interesante es que cada mañana encuentro menos motivos para preocuparme que los que dejé el día anterior. Esa noche el rico comerciante aprendió una de las lecciones más valiosas de su vida. Aprender a soltar. Bueno, te lo dedico a ver si vos, si todos, podemos aprender a soltar. Se quedan con la tele, los que quieran hacerle el aguante a caro, se quedan con el bonus hasta las 3 de la mañana. O se van a dormir, a todos muchas gracias. Pueden seguir tuiteando, numeral primero Bebana, numeral primero Bebana. Chau, hasta mañana. Chau.